De mañana Muy buenos días, bienvenido a De Mañana, señores. Ya estamos a 30 de septiembre del 2019. ¿Cómo se va el tiempo? Gracias a Dios por estas primeras horas del lunes. Bienvenido a todos ustedes. Bienvenido, Sócrates. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a los amables televidentes de nuestro programa. Bienvenido a Francis Rodríguez. Gracias, Fulvio. Buenos días a todos. A Dios las gracias por la luz de este día, que nos permita desenvolvernos en él. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco el favor que nos permiten entrar a sus hogares. Muchas gracias, Francis. Hoy estaremos tratando algunos temas interesantes para todos nosotros y también para el mundo, toda la región. Gracias al canal 10 de Telenor, que nos une con todo el mundo, con el país. La pregunta del día, Sócrates. ¿Considera usted que la llegada del 9-11 a San Francisco de Macorís no es más que una estrategia política? Esa es la pregunta del día. Estaba previsto desde hace mucho tiempo. Eso estaba previsto. Sí, se había anunciado desde hace meses. Pero vamos a seguir preguntando durante toda la mañana a ver qué dicen. Mientras tanto, el estado del tiempo, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, es el siguiente. Van a continuar la lluvia. Onda tropical se aleja del país, pero deja mucha humedad. Y la presencia de una vaguada que se encuentra en los diferentes niveles de la tropósfera está causando lluvias, humedad, campos nubosos. Desde las primeras horas de la mañana se observan campos nubosos en todo el territorio nacional. Especialmente para la zona este, noreste, sureste, suroeste, norte, cordillera central y zona fronteriza. Por lo tanto, la Oficina Nacional de Metrología mantiene avisos y alertas contra deslizamiento de tierra, inundaciones repentinas, cañadas, ríos, también inundaciones urbanas. Alertas para la provincia de Hermanas Mirabal, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan, San Cristóbal, Espaillat, Monseñor Noel, el Gran Santo Domingo. Y avisos contra inundaciones repentinas a Santiago y La Vega. Estas son las condiciones para el día de hoy. Continúa la lluvia. Así que nublado. Y temperatura agradable. Sí. No se ve la... No se ve. Sí. Ya de manera formal de mi parte. Buenos días, Sócrates. Uy, ustedes comenzaron a dar buenos días sin mí, entonces yo tengo que dar los míos. Buenos días, Amado. Buenos días. Buenos días. Coja usted la batuta. Bueno, todo bien, todo bajo control. ¿Cuál es la crítica, Sócrates? No, esa ronca tuya, de lo que todo es de siempre. Dicen esa voz ombligofónica. Sí, sí, sí. Bueno, la pregunta del día. ¿Considera usted que la llegada del 9-11 a San Francisco de Macorís no es más que una estrategia política? Vamos a ver lo que ustedes opinan. Bueno, si es como llegó a San Juan. ¿Cómo llegó a San Juan? Dicen. Dicen un millón de empleos. Un millón. Y que yo sepa, el Estado apenas llega a 600 mil empleos. No, no, y la población de San Juan. Y el país. Bueno, sería que el país de San Juan va a tener un... Vámonos para San Juan. O tal vez ella quiere más votos, como le pusieron a Feli en las elecciones del 16. Ella quiso decir eso. Puede ser. Mira, yo lo que pienso es que en la política vernácula siempre hay un personaje pintoresco. Cuando no es uno, es otro. Y Lucía es un personaje pintoresco. Pues una mujer que suelta lo que sea sin pensarlo. Y la que da pela en Dajabón también es otro. No, yo creo que ella a Lucía la supera. Porque ya sabemos lo que es. Sí, son personajes pintorescos de la política que al fin y al cabo terminan en un estado de incredulidad tal que nadie pregona ni se preocupa por lo que dice. De hecho, se convierten luego en blanco del meme, el famoso método de satirizar, ¿verdad? Claro. Las cosas a través de las redes. Así es. Pero me da pena porque darle la palabra y ella seguir insistiendo en que ella entiende que ella es política, que ella tiene capacidad para invadir ideas, es terrible y utilizar los medios. Pero yo creo que el que sí sabe de ideas es Sócrates que creo que está por ahí. Sí, son Sócrates. Dígame. Miren, a partir del justiciamiento de Trujillo ocurrido en el 30 de mayo en 1961, la República Dominicana... Decía Jobito, cuando hicieron el daño... ¿Sabes quién es Jobito? Sí. Fausto Efraín del Rosario Castillo, tío de Vincho y de Luis Valle del Rosario. La República Dominicana se mantuvo bajo el liderazgo de tres figuras que tuvieron la primacía sobre el ambiente político del país, Joaquín Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez. A cada uno de ellos se le puede hacer la crítica con relación al pensamiento político que grimeó, a la forma de comportarse y a los aportes que pudieron haber hecho al país. Lo que quiero socializar con ustedes es, después que desaparecen estos tres líderes, el liderazgo político ha recaído en la figura de Leónel Fernández, Danilo Medina y Polito Mejía, como continuadores de aquel liderazgo encarnado por esas tres personas. ¿Se te olvidó Luis? ¿O Luis y te atreves? ¿Cuál Luis? ¿Luis Abinader? No, dentro del análisis que estoy haciendo de Luis Abinader no estoy dentro de esa categoría todavía. Entonces, lo que me cuestiono, nosotros hemos avanzado o hemos retrocedido a partir de la desaparición de esas tres figuras caudillescas que durante tantos años gravitaron sobre la República Dominicana. No, hemos retrocedido. Lo que apunta sobre la deuda que tiene nuestro país, sobre la descomposición de valores, sobre el trauma de cada concurso electoral que se llama en la República Dominicana, apunta... Apúntase a qué, y quisiera que cada uno de ustedes me dio su opinión. ¿Qué ustedes piensan que ha pasado y por qué? ¿Hemos avanzado, hemos retrocedido después del liderazgo de Joaquín Baraguer, Peña Gómez y Juan Bos? Bueno, para mí hemos retrocedido. Primero, no se dejó que se fertilizara los ideales de Juan Bos en una democracia inicial. Correcto. Y todo lo demás que vino simplemente fue como una represa al conocimiento. Y donde no hay educación en el pueblo, no creo que pueda haber mayores desarrollos. Y simplemente se convivió con parte todavía de la misma estructura trujillista, que hoy en día todavía esos poderes fácticos tienen incidencia lamentablemente en nuestra sociedad y nuestro pueblo sigue con niveles educativos de un cuarto curso de la primaria. Es cierto. Nosotros creo que hemos retrocedido. Y sobre todo porque no hemos avanzado más allá del discurso tradicional de la política y nos damos cuenta la ausencia de debate, la ausencia de ideas. Y hoy día, fíjate cómo nos gobiernan en silencio, viendo, sin llamarle poderosamente la atención, las reacciones de los pueblos o del pueblo en ciertas situaciones que el propio Estado ha permitido o ha generado. Yo digo que el Estado Dominicano en estos periodos ha generado mucha presión sobre la tranquilidad del pueblo porque es como una especie de agitador principal. Y al agitar, el pueblo descodifica en su ámbito una reacción. Entonces pareciera que andamos manga por hombro. Parece que estamos todos de acuerdo. Y en lo que también estamos de acuerdo es en saludar a la dama aquí presente. Buenos días. Que acaba de integrarse a nuestro colorado. Buenos días. Hola Carolina. Buenos días, Amado, Sócrates, Francis, Fulio y a los amigos televidentes. Buenos días. Y volvimos a San Canquiña. Carolina, estamos escuchando la pregunta de si hemos avanzado o retrocedido a partir de la desaparición física del liderazgo encarnado por Juan Bo, Joaquín Balaguer y Peña Gómez y el encarnado por Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía. Mira, mis dos compañeros han dado la respuesta, ahora les toca a Amado para que tú estés empapada para la próxima. Adelante, Amado. Mira, yo pienso que no solamente hemos retrocedido, sino que no hemos podido lograr que la República Dominicana como sociedad, como ente social, tenga una idea de conjunto que nos unifique en un momento dado. Tampoco tenemos un liderazgo que nos unifique en un momento dado. Y es sabido, es entendible el hecho de que, o se podría dejar por descontado más bien, el hecho de que tanto uno como otro de aquellos tres que mencionaste tenía esa posibilidad. Sí, es cierto. Entonces eso lo hemos perdido. Y tenían ideologías diferentes cada uno de los tres, que no existen. Exactamente. Pero no solamente eso. De alguna manera, esas ideologías llegaron a mezclarse entre sí. Y es como si se amalgamaran, ¿no? Y al final quedara una sola idea. Al final de cuentas, Peña Gómez, que había sido el que más había sufrido por muchísimas razones que no vienen al caso ahora, terminó diciendo que Balaguer era el padre de la democracia. Balaguer terminó reconociendo las condiciones de liderazgo de Peña Gómez. Y Juan Bosch, lógicamente, al final perdonó aquella afrenta que fue supuestamente lo que había acontecido a lo interno de la casa de Bosch, que fue lo que produjo esa idea de que era un perverso. O sea, todas esas cosas uno ve como que se mezclaron al final y quedó una sola idea de conjunto. Los tres andaban más o menos por la misma línea. Uno más, otro menos, pero por la misma línea. O sea que pienso que además de lo que dijeron mis dos compañeros también, hay ese otro tema que agregar. Hay otro aspecto que resaltar dentro de esta pregunta, Sócrates, porque se lo pones a los cinco, me parece. No, tres y tres, tres que lideraron antes y los tres que lideraron después. Si ese liderazgo de los tres nuevo ha significado un avance o un retroceso para el país con relación a los tres anteriores. Cuando hacemos la comparativa de esa visión de república, de nuestra república, que tenía tanto Juan Pablo Duarte como Juan Bosch, o sea, es casi, o sea, tú medirlo a los cinco y ver o saber cómo ellos pensaban, de cómo se debían de hacer las cosas. Y entonces pensar o nosotros conocer el accionar de los otros tres. Y tú dices, o sea, lo hago esta comparación ideológica de cada uno de ellos. Y me parece que está difícil poder ponerlos a los cinco juntos. Pero entiendo que de alguna manera como país hemos avanzado. O sea, no es lo mismo. Ciertamente hay grandes fallas, hay grandes debilidades. Se han formalizado mucho más las instituciones en ese sentido de orden. Pero, ¿para qué ha servido este ordenamiento si solamente está ahí en papel y no hemos cumplido o no se ha cumplido con lo que supuestamente se supone que se debe de hacer con ese ordenamiento que se ha buscado desde estos últimos tres personajes? Me refiero a Hipólito Mejía, a Leonel Fernández y a Danilo Medina. Pienso que deberíamos estar muchísimo mejor, indiscutiblemente. O sea, estamos hablando de muchos años que han ido pasando y que con la visión que tienen. Y por ejemplo, en el caso del expresidente Fernández, una persona con tanta capacidad, con tanto conocimiento, con una visión amplísima de lo que es el Estado, con un conocimiento de cómo deberían de ser las cosas, no hizo tal vez lo necesario o no hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros tuviéramos una mejor república. Y que en el caso de Hipólito Mejía, tú hasta tal vez lo dejas pasar porque es una gente que tú dices, o sea, no tiene o tiene muy poco en la cabeza en el sentido de la gobernabilidad, de que dirigir un país es dirigir un ganado, por decirlo de una forma, es lo que él quiere dejar plantear en su accionario, en la manera en que se expresa. Te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo quisiera acotar algo ahí. ¿Cómo no? Porque como fue una pregunta abierta y una comparativa, ciertamente que entonces cuando entramos a los tres últimos, a los que han gravitado, como dice Sócrates, hay una diferencia de uno contra dos en cuanto a visión, en cuanto a comportamiento, porque Hipólito sabemos cómo terminó su gobierno, por H o por R. Y al finalizar Danilo, que aún no sé, a pesar del discurso, fue un discurso de reproche y no se quiere ir. Pero yo pienso... Sócrates, mira, la fortaleza de la democracia de una nación está en la fortaleza de sus instituciones y que sean independientes. Hoy tú tienes la mayoría de las instituciones arrodilladas y secuestradas al Estado, por lo tanto no se puede hablar de que de un mero avance. Ok, están las instituciones en los papeles, pero no en su independencia, en su fortaleza. Un ejemplo reciente, lo que le hacen a Marino Zapeto, es un ejemplo reciente. Si se quiere es un avance superficial. Es un ejemplo reciente de que no admiten disidencia. Yo recato la idea gozada por Amado en este sentido. Nosotros como sociedad, y creo que en el análisis que debemos hacer del liderazgo que pasó y el liderazgo de ahora, lo que tenemos que visualizar es qué tan unidos y qué tan separados estamos. Cómo marchamos con el proyecto de nación. En este momento, la República Dominicana no tiene nadie por la dignidad. No hay un liderazgo en la República Dominicana. Y como bien tú dijiste, en un momento dado, cualquiera de los tres de los que hablamos era capaz de aglutinar y de representar el sentimiento de la República, de parar una huelga con una sola intervención, de parar una decisión ilegal, injusta, de hacer cualquier cosa, porque entre ellos de alguna manera había un respeto con relación a cómo debían hacerse las cosas. Hoy aquí nosotros nos encaminamos para algo que pinta feo, que va a ocurrir el día 6 del próximo momento. Entonces, en función de eso, nosotros pudiéramos decir que la situación como que, como que para pensarla y para decir, coño, tanto que criticamos y tantas piedras que tiramos en la calle, tanto que hicimos y mira dónde hemos llegado. Imagínate que el producto de la situación de Haití entren en masa y no podamos, no lo vamos a metrallar. 1.500 guardias que llevaron. No, no, pero no vamos a poderlo metrallar porque la frontera nunca ha estado bien resguardada. Sí, con esa incapacidad. Imagínate tú eso y que un equipo, un equipo, un equipo, un equipo, un equipo élite, por ejemplo, o varios equipos élite de los cuerpos armados comiencen a echar a esa gente para atrás a fuerza de pistola, fuerza de arma, fuerza de vida. ¿Quién se va a parar frente a esa multitud, a ese grupo y le va a decir, óigame, esa no es la solución. Debería ir montalvo. No hay nadie con capacidad para hacer lo que tú acabas de decir. Debería ir montalvo y el presidente allá a la puerta. Mira, ustedes saben que a mediar. Bueno, señores, están los deportes. Mira, hoy día, en el día de hoy se cumple un aniversario de un jorrón que dio Beirut. Beirut. No sé cuál fue. Buenos días, Tony. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio. Uno de los tantos días, hermano. Buenos días, bien. Uno de los tantos que dio Carolina. Buenos días. Muestro un humo. Hermano Francis. Buenos días. Sócrates, un placer estar aquí de mañana, la mejor propuesta matutina. Y los deportes, como ya apuntaba Amado, las efemérides están llenas de... hazañas, de episodios deportivos que se han marcado de una u otra manera. También un día como hoy, pues, Fernando Alonso, el piloto de Ferrari en aquel momento, se convierte en el más joven en ganar un campeonato de Fórmula 1. Hace ya unos añitos. Eso fue en el 2007, precisamente. Pero bien, vamos entonces precisamente a la Fórmula 1. Ayer el británico Lewis Hamilton, de la escudería McLaren Mercedes, ganó el gran premio de Rusia en el circuito de Sochi. Este ahora mismo se consolida como el que está muy, pero muy arriba en el escalafón mundial. Con 322 puntos, 72 por encima de su propio compañero de equipo, Valtteri Bottas. Y entonces, en el circuito de Sochi ayer, pues, esta es la cuarta victoria para el británico Lewis Hamilton, quien lleva ya una gran trayectoria como piloto de Fórmula 1. Tan experimentado en la misma escudería, se ha mantenido ahí todo el tiempo. Una pugna con Fernando Alonso en el 2007, 2008, por ahí. El español salió del conjunto y se fue a Ferrari. Sin embargo, este se ha mantenido firme, precisamente. Valtteri Bottas, su compañero, completó la segunda posición, el 1-2. Y el tercer lugar fue para Charles Leclerc, de Ferrari, quien completó el podio, precisamente, para terminar tercero. ¿Mercedes su apodo o es que corre para Mercedes Benz? No, no, para la escudería Mercedes. Ah, ya. Mercedes McLaren, sí. Ah, ok. De hecho, es la escudería que está también número uno en el campeonato de constructores. Está liderando con un alto puntaje, ahora mismo la tabla de posiciones. Pasando al béisbol invernal dominicano, Las Águilas Ibaeñas celebraron su asamblea, una asamblea que fue un poco tensa al principio. De hecho, ellos reeligieron nueva vez al doctor Adriano Valdés Russo. Ese señor, nueva vez, es el presidente de Las Águilas. Ahí está el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, el licenciado Vitellio Mejertis. Y todo el cuerpo de directivos que estuvo ahí juramentando nueva vez al doctor Valdés Russo. Fue algo incidentado al principio porque la familia Sánchez, Luichi Sánchez, Jochi Sánchez, esa familia de muchos años, consagrada a Las Águilas Ibaeñas, se retiró de la asamblea. Hay una pugna, la situación, la atmósfera no está muy bien. Vamos a escuchar brevemente lo que dice el doctor Valdés Russo, porque en las palabras de él dice todo. Nada es personal, pero cuando usted oye declaraciones así, básicamente, de que siente que la gente se fue, que hay disconformidad, hay un clima que no es agradable ahora mismo en Águilas Ibaeñas, en el cuerpo directivo. Y eso se refleja en lo que será el campeonato. De una u otra manera eso llega al terreno de juego a veces. Eso puede, bueno, esperemos que no, y que sea un conjunto que pueda competir y que le dé un nivel de béisbol por encima. Me decía Carolina que sí clasificamos. Claro que sí, en la LNB, en el día de ayer, los indios de San Francisco obtienen su clasificación tras haber derrotado al conjunto de los Soles del Este. Éxito, felicidades. Un conjunto que rebasó, que rebasó todos. Sí se puede. Un mal inicio de 1 y 7, y ayer clasifica con récord de 8 y 7, por encima de 500. O sea que fue un rebase de 7 victorias de manera consecutiva. Aceleró, aceleró. La llegada de Sam Lugut y también del armador Greg Foster fue lo que le dio el plus para que el dirigente David Díaz, como diagramaba su jugada, ya le saliera por fin. Porque anteriormente, con Daquan Brooks y con Demondre Harvey, no le estaban saliendo los movimientos, según él lo marcaba. Crédito a París Basque. Este señor es el mayor encestador de la Liga. El asunto es muy superficial cuando se dice así. Cuando te ponen a saber la mayoría de los juegos que perdieron los indios, no se debieron a que no se ejecutaban las jugadas. En la mayor parte de los juegos, los indios llegaban al último cuarto con victoria de 15, con pasión de 15, 20, 25 puntos. Lo que había era una forma equivocada de dirigir el equipo en el último cuarto y del equipo ejecutar en el último cuarto. Y básicamente los ajustes vinieron en eso, porque el problema es que el equipo promediando 10 puntos y 12 puntos en un último cuarto no es verdad que iba a ganar ningún juego. Básicamente, por eso yo siempre tuve la esperanza de que se iba a clasificar, porque el equipo mostró en los tres primeros cuatro que era superior a todo el equipo de circuito. Había solamente un error del último cuarto. Eso se superó y ahí están los frutos. Obviamente, la falta de un armador que conociera el sistema de juego de República Dominicana, porque no lo vimos tú traer un armador que conozca sistema y que aquí se encuentra con una liga un poco complicada, porque es una liga de mucho movimiento aquí, para romper la presión, porque los equipos contra ellos presionaban en ese momento. No teníamos respuesta en el último cuarto. Había que buscarle y que manejara el balón para que cortara la presión y entonces, pues, el conjunto está haciendo lo que no hacía al principio. En el último cuarto, ahora más bien, nos despegamos más del contrario. En los partidos, en los primeros partidos, tal como señala Sócrates, teníamos problemas. Pero bien, el equipo clasifica en segundo lugar, clasifica en segundo. Hoy, hay un partido decisivo en Santiago de los Caballeros entre el conjunto de los metros y los cañeros de la Romana. O sea, el equipo que gane de estos dos va a estar pasando a la semifinal en cuarto lugar. Hoy hay un juego decisivo en la gran arena del Cibao, donde todo el mundo estará a la expectativa de ver cuál será ese equipo que pasará. Ya los indios van con el equipo de los soles para su primer partido el próximo miércoles, aquí en el Mario Ortega de San Francisco de Macorís. Señores, en el baloncesto de Madeja, ya brevemente, el equipo de los Abejones derrotó al equipo de Madeja con un marcador cerrado, 102-101, un canasto de tres de Lolo Minaya para fulminar ese partido. ¿Qué es eso? Es libre, te dije. Lolo Minaya, tú dices, ¿te jugaba como ese a Martín? Sí, señor. En el 94 ese. Sí, pero un triple de él decidió ahí. Un gran logro. 16 puntos, Lolo Minaya, pero también, así como te digo, así como te digo a Lolo, te menciono a Luis, te menciono a Luis Mal Ferreira, no, a Luis Mal Ferreira, el hijo de Luis Nelson Ferreira, el hijo de Boquepeje está jugando. Sí, señor. Bueno, por ese joven. Con 16 años, con 16 años, sí, 22 puntos. O sea, como te estoy mencionando a uno veterano, te estoy mencionando a uno joven también, para que entonces equilibre la carga. No, porque él me quiere psiquitrillar a mí aquí. Socrates. Cuando yo digo algo. Socrates. Hay una categoría abuelo. Libre. Ya por último, vamos a felicitar a Junior Matrillez. Eso van con los nietos. Ayer fue, ayer fue reconocido por el equipo de los indios y el equipo de los gigantes por su programa Fiebre Deportiva que cumplió 18 años aquí en Telenor. O sea, ya llegó a la mayoría de edad. Felicidades para Junior. Y ahí estuvimos acompañándole el señor Deportes. Un fajador. Sí, señor. Así es que, con esta felicitación, pues, nos despedimos en el día de hoy de todo lo que tenemos en deporte. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, Tony. ¿Ustedes creen que el día 6 de octubre se van a dar problemas en el país? No debiera. No, no, pero no digas que si no debiera, no es el de B6. O sea, ¿qué es lo que se está aportando en la principal franquicia política de República Dominicana? No, un enfrentamiento bastante... Pero un enfrentamiento agro, amado. serio, pero yo no creo que se llegue a... donde uno de los candidatos se está jugando su carrera política y el otro se está jugando la primera de partidos. Los dos. No, porque si gana el candidato de Danilo, Danilo continúa con su primacía. Entonces, es juzgándose... Sí, pero no va a poder ganar las elecciones sin el concurso de Lionel y viceversa. ¿Se va uno o se va otro? Exactamente. Yo pienso que es uno que se va porque el otro puede con su cuarto, así que las cosas pasan. Y si... Y si... Si Danilo puede hacer que Gonzalo derrote a Lionel en una primaria puede hacer que gane unas presidenciales porque Lionel es principal franquicia que los otros que van a besar a Gonzalo en un caso eventual. Entonces, yo pienso... ¿Me entiendes? Tiene muchísimo más nivel y muchísimo más... Raigable, entonces... Lionel tiene una cantidad de votos en el bolsillo. Entonces, pero estoy viendo todos estos vídeos de que se llegaron los rusos, de que se iban a hacer hackeos, de que se iban a hacer qué sé yo qué. Entonces, no sé, como que estoy viendo que las cosas no pintan bien. Bueno. Ya están diciendo que se pueden hacer trucos y poner mesa sin que... Bueno, mientras tanto, yo te voy a invitar... Yo te voy a invitar para que chequeemos el mensaje que nos tiene Nicolás Hidalgo. Adelante. Porque él conoce tu diario vivir, tus penas y alegrías. Nicolás Hidalgo, el diputado de todos, partido revolucionario moderno. Nicolás Hidalgo, diputado PRM, el diputado de todos. Bueno, y... ¿Quién? No, no. Soy el secretario del ayuntamiento, el secretario general. Tú sabes que no tiene otro mensaje, don Francis Rodríguez. Así es, la Asociación Duarte vuelve el mega ahorro con ADAT. Por cada incremento de mil pesos en tu cuenta de ahorros, participas para ganar tres premios de 100 mil pesos y un gran premio de 200 mil. Gana ahorrando con Asociación Duarte. Es fácil y rápido. Consulta las bases del concurso en www.adat.com.dot. Promoción válida hasta el 15 de noviembre 2019. Ciertas restricciones aplican. Asociación Duarte de ahorros y préstamos adaptados a tus necesidades. Así es. Como tú no eres milenial, como yo, tengo que decirte que no se dice dos, se dice de dos. Ah, ya. Muchas gracias. Bueno, vámonos a una pausa. Vámonos a una pausa comercial. Cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana. A la jardina. Mis amigos, buenos días. Este es de mañana. Desde las 7 de la mañana estamos con ustedes hasta las 10. Bueno, yo quiero repetir la pregunta del día, recordarle a los amigos que estamos preguntando si considera usted que la llegada del 9-11 a San Francisco de Macorís no es más que una estrategia política. En San Juan puede ser una estrategia política. Porque, oye, eso va a dar un millón de empleos. Un millón de empleos y hay una población de 178 mil. 186. 186 mil. Sí, sí. ¿Cómo es eso? Solamente hay que pensar que el Estado quizás emplee algunos 700 mil en el país. La totalidad de la nómina. Aunque sabemos que está por encima del millón por todos los empleos. Hay 200 mil casi de contratados. que tuvo un lazo ahí con... No, pero hay 100 mil y se le fue millón. No, pero... Cualquiera miles que digan. Cualquiera miles que digan. Pero la mejor fue la... Mira, la mejor fue la del Gonzalo. Hablando del 4%. Es que es lamentable que sea casi la mitad del presupuesto, el 4%. Se supone que de 100 la mitad es 50. Mira, una de las cosas que causan indignación y la gente tiene que ver estos vídeos con otra óptica. Cuando tú ves los funcionarios, los políticos, por ejemplo, este caso de Lucía que viene el 911 a San Juan que hay tantos empleos, bien, supongamos que ella dio la información correcta. Ahora tú ves la gente aplaudiendo, ovación, o sea, dándole como este nivel de superioridad. O sea, pero es que están para eso. Ella entró. Pero Carolina. Es un espectáculo de televisión. Pero por Dios. Carolina, lo que pasa es que ella entró. Da pena. Ella entró a la etapa de la desesperación. El audio de la semana pasada. El audio de la semana pasada. Eso es. Eso es. Bueno, ¿qué pasa? Es desesperada. Vamos a escuchar las noticias con Vladimir Paula que ya está en el martes. Ya está la música. Ahí está la música. La música de las noticias, Sócrates. Con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Vladimir. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Poder compartir con todos nuestros amigos televidentes en este lunes y con todos ustedes. Y Sócrates. Ahí está. Sabio, pensador, Sócrates. Vino hoy, vino hoy. Sócrates, ¿cómo estás? Vino hoy. Muy bien, hermano. Un placer saludarte. Qué bueno. Francis, hola. Aquí presente, hermano. Hola, gracias. Bendiciones. Maestro. Dímelo. Buenos días, ¿cómo te sientes? Vivo, gracias a Dios. Qué bueno. Julio. Hermano, me tiene desesperado. Quiero escuchar tus noticias. No me puedo ir sin escucharte. Bueno, pues vamos inmediatamente, Julio, a las noticias. En el ámbito internacional, señores, miren, México llora y canta este fin de semana tras la muerte de su ídolo, José José. Cientos de personas cantaron y lloraron este pasado domingo al recordar al cantante mexicano José José durante el primer homenaje que México rinde a su ídolo musical. Fallecido el pasado sábado en la Florida, los Estados Unidos por un cáncer de páncreas. Así que, con los homenajes correspondientes, mírenlo ahí con la estatua, despiden al príncipe de la canción mexicana. Escuchemos. Recordaremos al príncipe de la canción José José, paz a su alma. Señores, continuando en el ámbito internacional, al grito sí se puede. Seguidores arropan a Macri para reavivar fe en su reelección. Varios, miles de personas apuntalaron al presidente Mauricio Macri y respaldaron su fe en lograr la reelección que aparece esquiva en medio de la crisis económica al lanzarse de lleno el pasado fin de semana en Buenos Aires en la campaña a un mes de los comicios en Argentina. Escuchemos entonces a Macri. Adelante. Bueno, ahí está, señores. Miren, Cuba critica en la ONU a los Estados Unidos por las nuevas sanciones contra esa isla. El canciller cubano Bruno Rodríguez denunció ante la ONU medidas criminales y no convencionales del gobierno de Donald Trump contra Cuba, asegurando que reflejan la bajeza y pudredumbre de un gobierno ahogado en la corrupción. Adelante. Bueno, ahí está el canciller cubano, señores, arremetiendo también contra Donald Trump ante la ONU este fin de semana. Entrando ya en el ámbito nacional, miren, señores, crisis de combustible y otros servicios empeoran en Haití, en tanto que las autoridades ya de la Armada Dominicana aseguran que mantienen la frontera bajo vigilancia. Vamos a ver entonces esa información. Adelante. Bueno, señores, ahí está. Miren la violencia impera este fin de semana de nuevo, señores. Matan hombre a tiro durante un atraco. Esto fue en Arroyo Hondo. Fue asesinado a tiro supuestamente en medio de un atraco la madrugada del pasado domingo en la calle 5 del sector Arroyo Hondo II en el Distrito Nacional Dante Jiménez de 46 años. Se desplomó al recibir tres impactos de bala por parte de un desconocido luego de regresar a bordo de su vehículo a las 3 de la madrugada procedente de la casa de un amigo. Veamos. No, señores. La directora del Intran asegura han disminuido las quejas de multas fantasmas. Así que así se expresó la directora del Intran Claudia Francesca de los Santos anunció que ya es muy bajo el porcentaje de asistencias a personas que acuden a reclamar multas fantasmas. Veamos. Es muy mínimo el porcentaje. Por eso es que la Procuraduría nos observa que ya a las 10 de la mañana a partir de las 10 de la mañana no hay básicamente personas. Estamos tratando de en la tarde crear pues como si fuera una ventanilla única, una ventanilla rápida para que las personas que realmente tengan casos preocupantes poderlos atender de una forma más eficiente. Pero ya mañana estaremos hablando de eso, pero es un paso que hay que cumplir y lo deben cumplir aquellos que realmente entiendan que estas multas no les fueron impuestas. Recuerden que esto ocurrió en gestiones anteriores, ni siquiera el Intran existía, pero tenemos que apoyar a nuestros ciudadanos en este proceso. Entrando ya en el ámbito local, regional, señores, miren, realizan Eucaristía aperturando actividades de la lucha del mes contra el cáncer. Así que el Instituto Oncológico del Nordeste y el Patronato contra el Cáncer de esta ciudad organizaron esta Eucaristía en la Catedral Santa Ana. Veamos. Agradecen primero a Dios por este día que nos regala esta hermosa mañana de los domingos y a cada uno de ustedes por acompañarnos a este inicio de actividades del mes del cáncer. Gracias de corazón. Quiero comunicarles que esta celebración de Eucaristía hoy día de febrero de septiembre da inicio a las actividades que tendremos durante todo el mes de octubre, mes del cáncer. Con esa Eucaristía inicia las actividades de la lucha del mes de la lucha contra el cáncer. Miren, las Fuerzas Armadas festejaron este fin de semana celebrando el día de su patrón que fue ayer San Miguel Arcángel, señores. Así que también ellos efectuaron esta Eucaristía en la Catedral Santa Ana festejando a San Miguel, su patrón. ¡Veamos! Es nuestro patrón del ejército que nos guía espiritualmente y lo que pasa es que no se promete el sufre. ¿Cómo se encuentra nuestra soberanía en nuestro país? Excelentemente, excelentemente. ¿Conflicto en la frontera de la República Dominicana? No, sobre eso no se puede ver. ¿Se sienten contentos el día de hoy? Claro que sí, claro. ¿Quiénes han participado en el día de hoy? Más que yo no, soy miembro del ejército. ¿Están despiertos ustedes el día de hoy? Claro que sí, se siente dejando. Bueno, ahí está el director del ejército aquí en San Francisco de Macorís. Y del otro lado, la religiosidad popular también celebró y veneró a San Miguel de Arcángel. Señores, miren esto, ¿eh? Maestro amado, observe estos rituales. ¡Ay, mi madre, de por Dios! Así se expresa también la religiosidad popular, ¿eh? Esto del otro lado, ya veíamos la parte religiosa, católica, pero San Miguel Arcángel en algunos puntos aquí en San Francisco de Macorís le veneran de esta manera con ritos y ahí está, son promesas, señores. Escuchemos, una devota de San Miguel. ¡Adelante! Para mí esa es la cosa más grande de este mundo que hay. Para mí yo esto lo celebro mejor que un cumpleaños que una fiesta. Porque mi patrón verdadero, el que todo me lo da después de Dios y el que todo lo puede después de Dios es el ángel, es el ángel, es divino y fabuloso. No hay una cosa que no dé en este mundo que no se vea. ¿Desde cuándo eres devota de San Miguel? ¿Y por qué? Desde que nací de la barriga de mi mamá. Desde la barriga de mi mamá tengo 48 años y todavía no ha llegado la hora. Me ha ido a donde me vaya y todavía no ha llegado la hora. Ha tenido mucha prueba, ha tenido mucho éxito, ha tenido mucha verdad y ha tenido mucha realidad. Bueno, ahí está, señores, el otro lado de la celebración de San Miguel. Miren, encuentran un haitiano ahorcado. Esto fue un fantino cotui. Así que este hombre quien minutos antes de cometer el hecho le había propinado diversas estocadas a su pareja. Según nos dicen haitianos que le conocían, pensó que la mató y que por esto se quitó la vida. Vamos a ver entonces. Adelante. Bueno, él tuvo un problema con la esposa de él que le apuñaló de un par de apuñalaje y... ¿Él la mató o no? No, la llevaron para Fantino y el Fantino a la vega. ¿Entonces? Todavía está viva y entonces en la misma noche había o sea, lo que me han dicho que había como un grupo persiguiendo parte de los familiares y parte de que me dijeron que no un haitiano porque fue como un haitiano que tuve el problema. Entonces lo trajimos aquí para ver si si hay si fue que se en verdad que se mató según que... El cuerpo, ¿qué presenta el cuerpo de él? ¿Herida? No, es lo que tiene un rasguño ahí en los dedos y un lazo que se... Bueno señores, él pensó que la mató la haitiana y luego se suicidó él. La haitiana está viva. Miren, la UFNE graduó más de 550 nuevos profesionales. Ahí están las imágenes de parte de las autoridades que participaron en esta embestidura. Así que felicitaciones para todos los nuevos profesionales que gradúa la UFNE. Suerte para ellos que van ahora a las calles para poner en práctica sus conocimientos. Escuchemos a Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo quien es el rector de esta universidad. Adelante. Tenemos que navegar con una brúgula y un ancla. La brúgula lo constituye la educación, la información y el conocimiento que ustedes tienen. y el ancla es nuestra identidad con sus grandes valores y sus grandes principios. Ahí está. Felicidades para los nuevos profesionales graduados este fin de semana en la UFNE. Miren señores, todo listo en la Junta Municipal Electoral para las primarias del próximo domingo. Así que ahí vemos parte ya de lo que son los equipos, los instrumentos que serán utilizados, las valijas, los equipos. Estuvimos conversando con Michelle Frías Genao. Miren esto señores, parte ya de los instrumentos que serán utilizados este fin de semana en el proceso de primaria. Así que vamos a dejar que sea Michelle Frías, director, presidente de la Junta aquí en San Francisco de Macorís quien nos hable de los toques finales o mejor dicho, todo listo para las primarias. Adelante. Todo está montado ya esperando el día para hacer la logística de instalación del equipo que se va a hacer el día 5 y ya posteriormente estar preparado para el día 6 a partir de la 8 para que todos los ciudadanos acudan a ejercer su derecho al voto en la primaria de los partidos políticos que así votaron por esta modalidad. Háblame de todos estos equipos, cajas, que han llegado valijas aquí, ¿en qué consiste? ¿Qué son? Consiste en esta parte la... ¿Qué son estas cajas? Son los equipos del voto automatizado. Aquí están todos los periféricos que se van a utilizar en cada una de las mesas de votación y así tenemos ya los materiales electorales en las valijas. Bueno, las valijas ahí están, ya llegaron, llegaron todos los kits, todos los equipos y según Michelle nos decía que todo está listo, así que lo que esperamos es que en lo adelante todo se maneje como debe de ser y que prevalezca la transparencia en estas primarias. El agua número uno en consumo de todos los norestanos es agua Randy Land, 100% purificada con sistema Osmosis tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Y miren esto, Blackie, tu botellita en este fundón de agua y esto por tan solo cinco pesitos, ¿eh? Agua Randy Land, Blackie, toma, que es la número uno. Señores, no hay tiempo para más. gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Feliz resto del día. Amado José Rosa y demás, nos juntamos mañana. Bye, bye. Bueno, gracias a Vladimir Paula por mantenernos informados en una panorámica nacional, local e internacional de qué está pasando en el mundo cada día por la mañana. Gracias a Vladimir Paula. Hay una cosa, amado, si uno piensa que es más eficiente el método que existe en Haití, que existe en República Dominicana, te lo digo en el sentido de que como vimos en noticias, los haitianos no barajan mucho el asunto para destituir un presidente, mientras que nosotros no podemos hablar, caballar, 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 y nunca hacemos nada. No, nunca. ¿Tú no crees como que sería más contundente que cada cierto tiempo salir a barajar, lo quitamos y no lo llevamos? Vamos a analizarlo en un programa, ¿qué te parece? Sería el caos. Señores, nos acompaña Nicolás Hidalgo, como dice la publicidad, él es de aquí y se queda aquí. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Nicolás. Gracias, buenos días, amado. Carolina, Julio, Francis. Sócrates. Sócrates? Para mí un placer y un honor estar compartiendo en la mañana de hoy con ustedes de mañana. Cómo no. Nada más un toque que queda en nuestros lugares. Hoy trae una propuesta como candidato a la diputación y veo que te acompaña parte de tu equipo. Sí, así es. Cuéntanos de ellos. Mira, nosotros hemos querido abrazar esta precandidatura a diputados con personas, esas son parte del equipo. El equipo es suficientemente amplio y entendemos que esta precandidatura no es solamente de Nicolás Hidalgo, sino que del pueblo de San Francisco de Macorís y la región, la provincia de Duarte. Nosotros hemos acompañado, nos hemos hecho acompañar de varios jóvenes que son apirantes y que les faculta la ley 3318 que pueden apirar estando afiliados a un partido político y que esos jóvenes son el soporte del futuro y por eso me he acompañado de esos jóvenes y también hombres y mujeres de experiencia en lo que tiene que ver con la política y la representación social en la República Dominicana, porque no solamente en San Francisco de Macorís, sino a nivel nacional. Nicolás, ¿a qué va Nicolás Hidalgo al Congreso? Mira, una de las más importantes para mí y para el equipo que nos acompaña es la propuesta que llevamos. Número uno, nosotros en San Francisco de Macorís vamos a crear, de llegar al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados, vamos a crear lo que es una oficina de la Cámara de Diputados en San Francisco de Macorís para la provincia de Duarte. Esta oficina se va a convertir en el bloque de diputados de la República Dominicana, pero en San Francisco de Macorís. O sea, el bloque de diputados de San Francisco El bloque de diputados. Esa es mi propuesta y entiendo que debe formarse el bloque de diputados en la provincia de Duarte para la región porque no solamente Nicolás Hidalgo como diputado va a representar la provincia de Duarte, sino que todos los diputados de la provincia de Duarte estamos para representar la ciudadanía en lo que tiene que ver en la provincia de Duarte, aunque los proyectos de ley es para a nivel nacional. ¿Qué ventaja tendrá eso para nuestra comunidad, para el país, el hecho de que haya una oficina aquí de la Cámara de Diputados cuando hay una dispuesta en el Palacio del Congreso? Lo que pasa es, Amado, lo que pasa es, Amado, que muchas veces, por ejemplo, nosotros, el sector comercial, para entregar una carta a un diputado tenemos que andar buscando o la residencia de ese diputado o cuando llegue un diputado acechalo en una reunión que estamos celebrando para poderle dar esa carta. Entendemos nosotros que una secretaria fija que esté representando el bloque de diputados en nuestra provincia, Juan Pérez de Castillo tiene una situación y quiere depositar una carta a un diputado de San Francisco de Macorí, no importa el partido, en especial del PRM, nosotros entendemos que debe tener un domicilio donde llevarle, no salía a Santo Domingo a depositarla. Una situación social que tenga que ver con la representación de los diputados de San Francisco de Macorí y la provincia de Duarte debe tener domicilio para esa sociedad que lo ha elegido tenga donde ir a reclamarle a ese diputado. Nicolás, en la provincia de Duarte hay un famoso consejo de desarrollo que dicen que vive en Santo Domingo. De ser diputado formará o gestionará que todos los diputados que representan la provincia de Duarte se hagan presentes en ese consejo de desarrollo y asuman la responsabilidad de traer las obras necesarias a esta provincia. Mira, ciertamente nosotros somos parte de ese consejo porque nosotros hemos formado ese consejo con esas demandas que no ha hecho la sociedad en San Francisco de Macorís y esa es una de las prioritaria de mi propuesta. Darle seguimiento a ese consejo a través del bloque de diputados ¿para qué? Para que todas esas obras que son prioritarias en vez de nosotros recibir comunicaciones de que va a haber una huelga porque hay que reclamar esta obra o aquí obra nosotros la discutimos en el consejo con esas personas esa sociedad que está ahí luchando porque San Francisco de Macorís tenga un desarrollo pero un desarrollo sin sangre sin muerte ¿entiendes? Entonces por eso nosotros vamos a velar desde la Cámara de Diputados porque ese consejo gestione realmente las cosas y las obras que son necesarias para nuestra provincia y déjeme decirle algo amado y demás nosotros tenemos a través de nuestra gestión del consejo y un grupo de ciudadanos y ciudadanas que se han empeñado en que en San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte tenga un LIPS en el Palacio Nacional ¿qué le quiero decir con eso? que ya República Dominicana para aprobar un presupuesto nacional tienen que tener en cuenta las obras prioritarias de San Francisco de Macorís y la región si no se aprueban esas obras que demanda la sociedad de Franco Macorís provincia de Duarte ese presupuesto no puede ser posible que se apruebe en la República Dominicana de manera que nosotros tenemos un paso de avance y esa es mi idea seguir desarrollando la representación tanto en el Palacio Nacional como en las cámaras de diputados Nicolás hemos visto que en diferentes escenarios las cámaras legislativas se han visto envueltas en escándalos y acá lo hemos tratado como legislador ¿qué opinión te merece el accionar no correcto o injustificado de muchos congresistas? Mira la política en los últimos años se ha mostrado muy compleja porque la responsabilidad de los funcionarios y vamos a decir directamente de la Cámara de Diputados es velar fiscalizar las acciones de los gobiernos de turno entiendo yo que esa situación se está dando porque no hay una suficiente fiscalización por parte de los legisladores a eso nosotros le atribuimos esas debilidades que tienen esos legisladores porque entendemos que si bien es cierto que los legisladores están para velar y fiscalizar también es cierto que los diputados senadores los congresistas como usted dice Carolina están para velar que no sucedan esas cosas que están sucediendo ahora mismo en la administración de tren gubernamental en el gobierno de turno Nicolás tenemos tiempo si si claro el a quien va a representar Nicolás en la Cámara de Diputados en el caso de que eventualmente resulte electo a sus votantes a su partido a sus intereses que es lo que va a primar porque como hemos visto en el quehacer de los diputados los eligen votantes pero cuando llegan allá es para seguir la línea de un partido que puede estar de parda a sus votantes para seguir su línea particular cuando se llega a un momento de decisión y que llegan con el maletín y van a repartir los cuartos o pudieran romperse lo que es la tradición y responder a los intereses de sus votantes aquí va Nicolás para el Congreso a representar a quien muy buena pregunta nosotros como congresistas como representantes del pueblo tenemos bien claro que lo que nos van a dar el voto son los ciudadanos y las ciudadanas por eso nosotros vamos a representar a los ciudadanos y ciudadanas no a un partido político naturalmente que pertenecemos a un partido político partido revolucionario moderno pero nosotros desde llegar al Congreso inmediatamente llegamos al Congreso vamos a representar en harto a nuestros ciudadanos ciudadanas y ciudadanos para eso estamos siendo elegidos y para eso nos van a elegir los ciudadanos Nicolás veo que te hace acompañar por compañeros y compañeras que son dirigentes pero hay también aspirantes y que son de diferentes demarcaciones geográficas veo aquí el candidato de Arenoso a síndico también veo el candidato a síndico uno de los precandidatos a síndico de Pimentel veo candidatos a regidores como el doctor Rodríguez y otros que están ahí como Niqueuri y también Brian Lee y otros dirigentes y otras damas connotadas que andan quiere decir que tú tienes unido unificado los principales dirigentes desde la provincia en torno a tu candidatura ciertamente Fulvio nosotros desde el principio le dijimos le expresamos al pueblo que esta es una candidatura de amigos de familia y de gente probado como representadores de la sociedad y de nosotros nosotros veo jóvenes y muchas mujeres nosotros como precandidatos a diputados hemos dado a conocer nuestros proyectos candidatos uno de los precandidatos a síndico de las taranas también ciertamente mira nosotros hemos abrazado lo que son los verdaderos dirigentes del partido revolucionario moderno pero no solo dirigentes de partidos sino la sociedad civil muchos de nuestro que nos apoyan a nosotros de los municipios desde que conocieron el proyecto nos han estado llamando y nosotros hemos estado respondiendo a ellos por eso usted ve el apoyo masivo de todos los municipios por no decir el 100% vamos a decir el 90% de la base del partido revolucionario moderno eso también pasa aquí en el casco urbano en las diferentes zonas ciertamente que sí ciertamente nosotros hemos dado a conocer a través de visitas a través de reuniones de encuentros nuestros proyectos y hemos tenido la aceptación sorprendente porque desde que ellos leen y ven las propuestas que nosotros llevamos al congreso ellos dicen no Nicolás es el hombre que nos va a representar por eso usted ve todas estas personas y todos los municipios el 90% por no decir más del partido revolucionario moderno de los dirigentes estamos abrazados a este proyecto les dije en principio que este proyecto no solamente es de Nicolás Hidalgo sino que del pueblo de San Francisco de Macorí y la provincia de Duarte la región porque no vamos a legislar por solamente San Francisco de Macorí sino que vamos a legislar en la Cámara de Congreso la Cámara de Diputados por la provincia de Duarte y el país Nicolás la Cámara de Diputados hace un tiempo asumió como propio a través de una resolución que sometió el actual diputado de la provincia Franklin Romero somete una propuesta de pedirle al gobierno de la República Dominicana como prioridad la construcción de la carretera Naranjo Dulce Río San Juan ese fue un proyecto que asumió la Cámara que incluso se realizó un encuentro con varios diputados bueno con todo el equipo de obras públicas de la Cámara de Diputados y la pregunta viene de la siguiente manera tú entiendes como candidato a diputado que en caso de ganar esas elecciones debiera la Cámara seguir abrazando ese proyecto de carretera y qué ventaja tú le ves a ese proyecto en caso de tú entender que debe asumirlo la Cámara nueva vez Nuestro hermano y amigo Frankie Romero tiene una visión sumamente importante y yo diría que todos esos proyectos que vienen en beneficio de San Francisco de Macorís son sumamente importantes y te digo una de las razones mira el comercio de San Francisco de Macorís se vería muy bien beneficiado y no solo el comercio el pueblo de San Francisco de Macorís la provincia de Duarte con esa carretera Nicolás antes de que tú continúes un saludo desde Tailandia nos están viendo en vivo el dominicano que está en Tailandia Orlando buen amigo a nosotros gracias Orlando nuestro hermano también desde Tailandia un abrazo desde aquí muchas gracias Orlando un muchacho comiendo grillo está en Tailandia mira Amado mira Amado le damos paso inmediatamente te decía Amado que nosotros todos aquellos proyectos que van en beneficio de la provincia de Duarte y los ciudadanos de San Francisco de Macorís nosotros vamos a abrazarlo y vamos a defenderlo porque por eso es que nos están eligiendo y yo entiendo que esa carretera viene a desarrollar lo que la parte turística de nuestra provincia y la región por eso nosotros vamos a luchar por esa carretera y otras obras más que han sido sumamente importantes que nuestro amigo y hermano Franklin Romero como diputado ha estado desarrollándola y que le vamos a dar seguimiento por eso yo incito que el bloque de diputados debe estar abrazado en San Francisco de Macorís para que representemos no importa el partido esas obras prioritarias que son demanda desde hace muchos años de San Francisco de Macorís y no solamente esa carretera sino darle continuidad y supervisar las obras que se están haciendo es importante y por ese hospital me está preocupando algo espérate vamos a saludar a Yer Yang que ya llegó ya llegó nuestro amigo Yer Yang quiere que salgan a Yer Yang no, no, el sí el sí mi amigo y hermano saludar a a todo el equipo Nicolás Hidalgo yo creo que no está al tanto porque llegó ahora si no, pero si tiene una pregunta no, no preguntarle a Nicolás ah, pues cogió también el turno sí, sí tengo el derecho de hacer preguntas puedo no, pues cógelo Nicolás veo que hay muchos jóvenes que le acompañan aquí cuéntame de esto cómo ha logrado usted aglutinar esta gran cantidad de jóvenes que le acompañan mira solamente presentándole las propuestas a los jóvenes y a los a todas estas bellas personas y líderes que nos visitan y nos acompañan solamente presentándole parte de nuestra propuesta ellos se han sumado la juventud porque algo que tengo como prioridad también es defender lo que es el deporte para la juventud también tenemos que seguir defendiendo lo que es un proyecto de ley que hay en el Congreso Nacional que le vamos a dar seguimiento ese proyecto de ley consiste en que nuestros jóvenes egresados de la universidad deben tener un primer empleo y nosotros esa propuesta que llevamos para los jóvenes no ha motivado y lo ha motivado a ellos a sumarse al proyecto o sea que esa juventud está clara con nuestro proyecto y por eso usted ve que se han sumado al proyecto nosotros en primer lugar tenemos que representar la juventud porque sacando la juventud de la calle incluyéndolo al deporte a todas esas obras deportivas óigame es que podemos echar este país adelante y esos jóvenes necesitan oportunidad tanto de trabajo como de practicar su deporte yo creo que es necesario ya en este al final que Nicolás pertenece a un sector de comercio y que él no se haya referido a a su sector hace necesario que yo salve esa parte porque lo van a psiquitrillar tú no cuentas con nosotros qué qué proyecto o qué cosas el comercio ha aspirado por tiempo que tú podrías ayudar a proyectar o a solucionar en beneficio del sector comercial del país porque se beneficiarían todos ciertamente gracias gracias franci mira nosotros en principio cuando hablamos de la carretera hablamos de comercio le dijimos que los beneficios que va a tener el comercio y no solamente el comercio nosotros a través de nuestro desarrollo de nuestro proyecto vamos a beneficiar como le dije en principio a todos los ciudadanos y ciudadanas porque entendemos que nuestro sector depende de los ciudadanos porque ellos son los que consumen y el comercio con Nicolás Hidalgo en la Cámara de Diputados no es verdad que no le va a dar a conocer al comercio un proyecto de ley o una resolución que vaya en perjuicio del comercio lo primero que van a tener los conocimientos de ese proyecto de ley son los comerciantes para que consensuemos si ese proyecto de ley nos conviene o no nos conviene pero representando el comercio también representamos al consumidor final al consumidor porque si defendemos esa legislación que no vaya a perjudicar el comercio también estamos defendiendo el consumidor final porque quien es el comerciante el comerciante es también un consumidor final entonces por eso es que abarcamos no puede consumir lo que vende porque quiebra no lo consumirá todo pero debe consumir también bueno al final yo quiero que tu nos dejes un mensajito para tu gente y para la gente que te está viendo que puede decidir en este momento votar por ti verdad un mensaje final a Nicolás mira en primer lugar felicitarlos a ustedes porque este espacio es sumamente importante es tuyo también gracias muchas gracias me dan la oportunidad y segundo lugar felicitar a esos hombres y mujeres que sin ver por qué ni si le vamos a pagar si vamos a cobrar si vamos a conseguir empleo si vamos a poder desarrollar el proyecto han confiado en este proyecto esos hombres y mujeres en especial los jóvenes son los que me motivan a mí a seguir representando la sociedad en la República Dominicana y en especial en la provincia de Duarte así es que tanto como yo como precandidato a diputados le exhorto a los demás precandidatos que abracen sus propuestas y que la den a conocer al pueblo para que sea el pueblo quien elija si o no debemos votar por ese ciudadano y esa ciudadana bien gracias Nicolás muy agradecido de tu presencia y como dice el eslogan que ya se ha popularizado aquí en el programa él es de aquí y se queda aquí me quedaré aquí Hidalgo aspirante a la función de diputado al Congreso Nacional por el Partido Revolucionario Moderno ha estado con nosotros ustedes han tenido oportunidad de escuchar cuáles son sus propuestas cuál es su visión del futuro de la provincia de Duarte gracias Nicolás gracias muchas gracias a los demás precandidatos llevé un saludo a Franklin que sé que está viendo el programa Franklin Romero no se pierde este programa bueno yo quiero que escuchemos ahora vamos a aprovechar Nicolás y vamos a escuchar a la dama que tiene un tema para todos nosotros adelante Carolina y mira Carolina Nicolás trajo el PRM entero vamos a hacer una pausa vamos a hacer organizando y volvemos en un minuto ok perfecto vamos arriba bueno aquí hay mucha gente si la idea unificar Nicolás dejó solo a los otros precandidatos lo dejó solo uno coja cámara buenos días gracias por permanecer con nosotros aquí en de mañana inmediatamente le tenemos el plato caliente pero más digerido Carolina buenos días con tu tema gracias mira no es un tema vamos a decir tan caliente tal vez como lo que se espera pero ciertamente nosotros debemos de hablar de lo que está pasando a nivel internacional el tema medioambiental el cambio climático y siento que ni siquiera me voy a a limitar a nivel local sino a nivel del país es muy poco de lo que se habla sobre estas inquietudes que tienen millones y millones de gente nosotros 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 como programa pero a nivel generalizado es muy poco de lo que se habla sobre el cambio climático sobre el nivel de conciencia que hay que tener sobre esta situación que está gravitando en todo el mundo nosotros yo les voy a presentar un pequeño vídeo de una joven que ha impactado a muchos jóvenes estudiantes a nivel del mundo a muchos adultos ha sido causante de grandes polémicas y que bueno porque de alguna manera se busca llamar la atención eso es lo que se quiere vemos la indiferencia de los gobernantes de los países ante la realidad que existe en el mundo el cambio climático producto de las grandes empresas de las grandes de las inacciones que tenemos o que tienen los países es una realidad está siendo o estamos siendo afectados no tenemos un planeta B no tenemos otro lugar donde vivir y ante todo esto la mirada indiferente de muchos ciudadanos países como el nuestro vemos que en las redes donde hay gran impacto aunque a veces se piensa que no si se llega y se conecta a través de ahí vemos que se habla de todo vemos que se habla de todo a nivel nacional pero no de esta realidad y de este grave problema que vive la República Dominicana lo más reciente en un día de lluvia dos días de lluvia vimos como estaban los ríos vimos como estaban los desechos que parecían no sé qué imágenes que causaban mucha mucha pena mucho pesar ver que se está haciendo casi nada porque el reflejo de esto es que cuando llueve vemos como se tapan las calles como se debordan los ríos las construcciones sin ningún tipo de de fiscalización en lugares o este ordenamiento territorial que se supone que no debe de construir en zonas específicas quiero que ustedes vean esto porque necesitamos 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 nosotros ser apático con lo que está pasando con el medio ambiente vamos a escuchar vamos a ponerlo desde el inicio esto es no no es suficiente vamos a escuchar muchas soluciones y se construye. Se llama un árbol. Un árbol es un ejemplo de una solución climática natural. Mangroves, peat bogs, jungles, marshes, seabeds, kelp forest, swamps, corral reefs... Ellos cobran el carbono del aire y lo sacan. Natur es una herramienta que podemos usar para reparar nuestro clima broken. Estas soluciones climáticas naturales pueden hacer una gran diferencia. Muy genial, ¿verdad? Pero solo si también dejamos los combustibles en la tierra. Aquí es la locura. Estamos ignorando ahora. Hemos gastado más de 1,000 veces más en subsidios de combustibles globales que son soluciones naturales. Soluciones naturales получen solo 2% de todo el dinero usado en el tratamiento climático. Este es tu dinero. Este es tu dinero. Este es tus taxas y tus ganaderos. Este es más loco. Ahora, donde necesitamos la naturaleza más, estamos destruyendo la naturaleza más rápido que nunca. Hasta que 200 especies se van extintas cada día. Mucho del arcteo ha desaparecido. Mucho de nuestros animales wildes ha desaparecido. Mucho de nuestro suelo ha desaparecido. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberías hacer? Es simple. Tenemos que proteger, restaurar y financiar. Proteger. Los flores tropicos están bajando a la cantidad de 30 personas futbolistas. Muy bien, continuamos. Quise, no tendemos tanto a poner videos, pero quise presentarles para quienes no conocen a esta joven sueca de 16 años, Greta Thunberg. O sea, el nivel de impacto que ha tenido a nivel mundial en los jóvenes, en diferentes países, más de 4 millones de personas participaron en la primera marcha. Se han hecho dos, viernes 20 y viernes 27. Este pasado viernes se realizó la segunda marcha por el cambio climático a nivel mundial. Ante todo esto, nosotros decimos y hablamos y nos superditamos acá a nuestro país, la situación que nosotros estamos viviendo con el tema medioambiental, con el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cuál, cuál? Sí, ahí es que voy. Recordemos lo que ha venido sucediendo. Teníamos a un Domínguez Brito como Ministro de Medio Ambiente, inactivo. Teníamos a un señor Bauta. No, pero espérate, yo pienso que, con el perdón tuyo, mi querida Carolina, Domínguez Brito no es santo de mi devoción, de hecho, yo soy uno de los que pienso que no me gustaría verlo como Presidente de la República porque si hay una persona autoritaria es Domínguez Brito, pero yo soy un hombre equilibrado. Yo pienso que él hizo o intentó hacer un buen trabajo y, de hecho, tomó decisiones un hombre bastante valiente que lo enfrentaron con situaciones difíciles y con muchos intereses. Que haya salido, que haya tenido que contemporanear porque, bueno, él estaba en su proyecto político. Ese es el gran problema de un político como Ministro o de un político como Procurador de la República porque, entonces, eso minimiza su trabajo hacia el público. Pero yo creo que no son incomparables. Este idiota que está como Ministro... ¿Idiota? Sí, un idiota. Un idiota, es un hombre que no escucha a nadie. Es un individuo, es un individuo que hasta la cara tiene de estúpido. Es un empresario agrícola y es un empresario... Tiene hasta la cara de estúpido. Es un empresario vendedor de químicos. No, 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 no. Es un empresario vendedor de químicos. No escucha a nadie. Esa es la verdad. No, no, no. O sea, ante todo esto... Yo creo que al Ministro... No, pero no me metas a mí por ese camino. Yo le pido que al Ministro le tenga un poquito de consideración y no llamarle porque está en una función. Y él ha tenido consideración al medio ambiente. Él le ha tenido consideración a la vida. Él no le ha tenido consideración a la vida a Francis Rodríguez. ¿Tú sabes por qué? Bueno, porque no escucha a nadie. No escucha a nadie. Ojalá ellos pudieran decir aquí, porque no me gusta comprometer a terceros. Óyeme, no me gusta comprometer a terceros, pero yo tengo... Yo tengo el testimonio de gente que trabaja ahí, que está ahí dentro, que dice, pero por Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo quitan? Mira, es que nosotros necesitamos acciones contundentes. No solo es el intento. Y a lo largo, vemos que no solo en los ministerios de medio ambiente, en los diferentes ministerios, son muy pocos los que podemos elevar o llevar a un punto que tú digas, wow, pero qué gestión ha realizado este funcionario, qué gestión ha realizado este ministro. Porque es que no tenemos los resultados palpables. Nosotros vemos, amados, amigos televidentes, que en Santo Domingo, en República Dominicana, en San Francisco de Macorís, dura dos o tres horas lloviendo, y vemos la situación de inundaciones, el río Osama, cómo está, el lago Enriquillo, que se intentó, claro, está rescatar, y en ese sentido, Fulvio nos puede aportar, que conoce a profundidad esos temas. No creo que haya sido suficiente y que lo que se esté haciendo en nuestro país haya logrado algún resultado. Hablar de educación medioambiental. ¿Dónde se habla de educación medioambiental? Acá, en las escuelas, que nos llame algún maestro, que nos diga qué se está haciendo con los muchachos, con los jóvenes, para que cuando vayan a las playas, que cuando vayan a los ríos, que cuando se estén bañando cierren la ducha, que cuando se estén cepillando cierren las llaves, que cuando vayan en un vehículo no bajen el cristal de su vehículo para no tirar basura. O sea, un sinnúmero de acciones muy mínimas que vemos, que marcan la diferencia. Y no se hace, porque no está a este nivel de conciencia. ¿Por qué esta muchachita, que de hecho ha sido muy criticada por el mismo presidente Donald Trump, que la minimiza, la ridiculiza, se burla de ella? Eso hacen los mediocres. Eso... El Bolsonaro también. Quieren burlarse de los otros. El hijo de Bolsonaro. O sea, este embajador representante de Brasil en Washington. O sea, esta muchachita le ha dicho al mundo... El hijo del presidente. El hijo del presidente. Jerry, que se llama. Bolsonaro. O sea, esta joven le ha dicho al mundo, ustedes no están haciendo nada, solo se están preocupando por hacerse millonarios, por hacerse muy ricos, no están pensando en nosotros los jóvenes, que son a quienes necesitan para la continuidad del mundo, del país, de que las cosas puedan seguir su curso. Sin la juventud no hay futuro. Pero sin planeta, sin el daño que se le está realizando, no hay vida, no es posible que podamos continuar de esta manera indiferente. E insto, y desde acá, y cada vez que tenga la oportunidad, no nos debemos de cansar de hablar de estos temas. El cambio climático, el daño al medio ambiente, es una realidad. Nosotros podemos hacer pequeñas cosas, pero los gobiernos tienen en las manos la posibilidad de hacer grandes cambios, de sancionar a las empresas o a estas compañías que tengan, o sea, que estén haciendo el daño significativo. La minería, por Dios. Nosotros tenemos acá, para no irnos muy lejos y no quedar o sonar muy aéreo, vamos a hablar de Cotuí. O sea, ¿cómo está la gente? ¿Cómo han sido afectados los ciudadanos de ahí? Yo hablaba con una señora y decía las alergias que nosotros sufrimos. En Cotuí no se da un árbol, una naranja, un fruto. ¿Por qué? Por el daño que causa la minería a los suelos, por el daño que causa la minería al medio ambiente. O sea, nosotros debemos de pensar en manera sostenible de hacer las cosas. No es que no se haga. Bueno, nosotros tenemos una muy sostenible en República Dominicana. Ustedes saben cuál es. Francis sabe cuál es. Punta Catalina. Sí. O sea, cuando en el mundo lo que se estila, cuando en el mundo lo que se estila es la energía sostenible, la reducción, la emisión mínima de carbono y todo esto que causa un daño directo a todo nuestro medio ambiente, a la permanencia de ese equilibrio para que todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro sistema ecológico sea de la mejor manera. O sea, nosotros lo que tenemos acá en República Dominicana es una planta a carbón. Y todo esto, y todo esto, nosotros se lo debemos de agradecer a estas medidas, estas iniciativas de nuestro gobierno y a los legisladores que lo aprueban. A los legisladores que lo aprueban. No solo que lo aprueban haciendo un daño terrible a nuestro sistema ambiental, sino que por encima de esas aprobaciones hay muchas patrañas detrás de esto y todo lo que sabemos que ha pasado con Punta Catalina en nuestro país. Ante todo esto, el mensaje es, desde yéndonos al plano más cercano, alcaldía, gobernación, legislación. Y por último, presidente de la República. Buenos días. Bueno, mira. Tenemos una llamada. Ah, tenemos una llamada. Ok. Buenos días. Adelante, buenos días. Muy buenos defensores, pero lamentablemente nuestros políticos, los que van a llenarse sus corcillos, no le importa el país a nivel nacional. Bueno. Gracias por tu llamada. Muy amable. Yo te voy a decir algo. En realidad, yo pienso que también a las sociedades les ha faltado, digamos, condiciones, ideas, aceptar la realidad con la finalidad de que eso cambie. Nosotros, como órgano social, tenemos la posibilidad de cambiar eso. Y te lo digo porque al momento en que el pueblo es soberano, el único momento en que el pueblo es realmente soberano es cuando pone un voto en la urna y decide quién va a ser la persona que nos va a dirigir. Es el único momento en que tú tienes la libertad de decidir. Entonces, nosotros no hemos aprendido ni en este país y en Latinoamérica tampoco, pero veo que es un fenómeno que ha ocurrido también en Estados Unidos. Mira la salida de Donald Trump. Y mira lo de Bolsonaro. De la convención de París. Mira lo de Bolsonaro, por ejemplo, que es un individuo claramente opuesto al tema medioambiental o con un criterio completamente diferente. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros al momento de decidir tengamos que decidir por gente o nos dejemos enfilar hacia decidir por gente que no está consciente del problema medioambiental, que nos está dañando el país? No, pero hay leyes. Hay una ley que dirige la materia y que si la cumplimos... Pero tú no se concretan leyes. No todo es ley. Bueno, pero tenemos que comenzar por algún lado. Si tenemos un marco jurídico que regula el tema, tenemos que comenzar por ahí. Hay otra parte que tú tienes que tomar en cuenta. La definición de un Estado en lo que será su gobierno en un año. Hay otra llamada. A lo buenas. Adelante. Buenos días. Buenos días. Adelante. Yo quiero hacer una pregunta para mí. Adelante. A ver que con la cuestión de la multa... Ajá. Porque... De las multas. ¿Cómo es posible que una gente que no haya cometido en un espacio le quiera poner una multa? ¿Qué se puede hacer con eso? Y si... ¿Qué se puede hacer? Porque en realidad hay multas que han puesto a mucha gente, pero a mí también. Y yo quisiera saber cómo yo pudiera hacer eso y qué se puede hacer, porque no se puede seguir viviendo en un país tan organizado y tan organizado. Hay que mejorar ese sonido de retorno. Sí. ¿Cómo es posible que una persona que no tenga una multa se la quieran imponer obligado a él? Ustedes son abogados y usted que puede... Sencillo. A ver qué se puede hacer con esa gente, con su abogado. Gracias por tu llamada, muy amable. La primera información que debo darle antes de que... Eso es sencillo. Otro compañero quiere hacer una introducción. Es que la DGI dejó sin efecto la resolución de que para obtener el malbé tiene que pagar la multa. O sea, ya se puede obtener... Aun con la multa. Exactamente con la multa. Y con respecto a la multa, usted tiene todo el derecho de diferir, de decirle que usted no está de acuerdo, que usted no reconoce esa multa y el fiscalizador debe de darle las instrucciones de ir a donde el juez de paz y le van a poner una audiencia. Se van a comunicar con el AME que la impuso y usted presente y usted le va a exigir que le indique qué día y a qué hora. Pero la vaina es que la ley dice que tú tienes un plazo y se asume que cuando la multa ya está ahí es porque ese plazo ha pasado. Un plazo de 30 días. No, pero como quiera que sea, ya están asumiendo y se está reconociendo y se está judicializando. Bueno. Porque es un asunto... Ese es el tema que yo traigo hoy. Bueno. Vamos a debatirlo. De todas maneras, lo que quiero es decir con respecto a que la proyección de un país, usted se da cuenta por dónde anda la visión del gobierno. Cuando usted ve en el presupuesto la importancia que le dan en la inversión del presupuesto nacional. Y a partir de ahí usted ve cómo van quedando una serie de instituciones afuera de la planificación. Mira. Es decir que lamentablemente no le estamos poniendo atención al medio ambiente. Sí. Y ante todo esto, y Amado hace un apunte muy importante de la elección de los gobernantes o de los gobiernos que nosotros... Vamos a ver... Vamos a ver qué pasó, qué pasó. Le están boicoteando a Carolina. Sí, me han boicoteado. La dama, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que... Voy a ser tipo Francis, me van a frenar. No, tú sabes que a mí me corresponde, próximo a ti, me corresponde el tema. Es eso. Esa, concluyo diciendo y acotando esto que decía Amado. O sea, nosotros tenemos que observar a quiénes elegimos. O sea, ¿cuáles son las propuestas? Y le pregunto acá a Fulvio, que pertenece al PRM, al mismo Francis, que de alguna manera tiene cercanías con el PLD y Lionel Fernández. O sea, ¿cuáles son las propuestas en el tema medioambiental? En caso de que sea el candidato. Ese forma el tercer eje de nosotros, el tema medioambiental. La seguridad del agua y el rescate de las cuencas hidrográficas. Eso es vital para nosotros. Las generaciones presentes y futuras en una media isla como tenemos nosotros, ya la mitad destruida. Tú vas a ser el ministro de Medio Ambiente. Ya la mitad destruida. Indudablemente, que si no ponemos énfasis, si no ponemos énfasis en rescatar nuestras cuencas, en cuidar nuestra producción de agua, vamos a tener seguro. Vean el proyecto de Nación de Pellegrín Castillo, para que ustedes sepan lo que es el agua como ministro que fue. Bueno. Bien, señores. Vamos a continuar con nuestro espacio. Gracias, Carolina. Vamos a seguir con el contenido que tenemos hoy y está conmigo, con nosotros, con todos nosotros, un gran amigo que tenía mucho tiempo que no veía, Elías la Antigua. ¿Cómo está, hermano? Bien, bien, bien. Placer de ver. Buenos días. Buenos días, Elías. Buenos días. Un placer. Buenos días. Cuéntanos. Elías es director de planeamiento urbano de San Francisco de Macorís, un hombre de mucho tiempo en el ejercicio de su carrera como arquitecto y conoce bastante de lo que es el urbanismo. Yo, por mi parte, me he convertido o he continuado en mi labor de municipalista y así lo hacía cuando fui regidor. No dejaba pasar una situación que me identificara en la ciudad y mandaba a pedirle. Y, de hecho, mandé fotos, aquí se presentaron, de construcciones irresponsables. Pero primero yo quiero que nos explique cuál es el resultado hoy, al tiempo que has pasado por el planeamiento urbano, respecto al cumplimiento de las normativas de planeamiento. Gracias. Primeramente, buenos días. Sin temor a dudas que esta es una escuelita. Gracias. Una playa de profesionales con una capacidad de análisis fuera de lo normal. Muchas gracias. A la gran mayoría los conozco. Por sus excepciones, claro está. Sí. Aquí no hay excepción, aquí no hay excepción. Creta acaba de dar una cátedra en el mundo. Continúa. Con 16 años enseñándonos cátedra a los que saben. Creta. Adelante, Lidia. Bien. Todos entramos a cualquier departamento con mucha visión, pero en múltiples ocasiones la... La verdad es otra. La verdad es fuerte, fuerte, pero sin temor a dudas, planeamiento hoy no es lo que era ayer cuando nosotros entramos. Organizamos bien el departamento. El departamento está... Perdón. Tenemos un departamento organizado. Estamos analizando la ciudad. Vamos a implementar un plan regulador urbano de crecimiento, o mejor dicho, un plan piloto de desarrollo, que permita que San Francisco, dentro de un polígono cerrado, comencemos a aplicar la ley. Pero antes de eso quiero decirles que no tenemos un fiscal municipal y eso nos hace cuesta arriba el asunto, en virtud de que no hay régimen de consecuencias. Y eso es fuerte. Bueno, hay una propuesta hace años de que se aperturara ya el juzgado de paz municipal donde exista un fiscalizador de asuntos municipales. Pero la ventaja que tiene no tenerlo, la ventaja que tiene no tenerlo, porque hay un problema de especialización. Pero la ventaja que tiene no tenerlo es que cualquier fiscalizador puede ser competente para cualquier... Definitivamente. Así es. Someter. Para el equipo de abogados es que tiene que hacerlo. Incluso hasta administrativamente, con el perdón, hasta administrativamente el Ministerio Público podría designar a alguien para que se encargue de todos los... Un fiscalizador me refiero. Sí, sí. Para que se encargue de todos los asuntos municipales. Por ahí andamos. Por ahí andamos. Eso se puede hacer administrativamente. ¿Qué tú crees? Sin necesidad del tribunal. No se está haciendo nada de eso. Esos son palabras. No digo que se puede hacer. Lo que se está haciendo. Sí, no se ve. Escúchame, escúchame. Ya yo estoy consciente que ahí no se está haciendo. Eh... Perdón, Socrates, gente. Cuando digo que por ahí andamos, nosotros tenemos ya abogados asignados para el departamento. Estamos en combinación con el departamento jurídico. Eso. Y ya estamos trabajando mancomunadamente. Que no se hacía antes. ¿Cumplir reglas? Sí. Mira, eh... Uno de los problemas fundamentales de la República Dominicana y que tiene que ver con el cargo que tú desempeñas es el asunto de... El escaso espacio que existe para los parqueos y cómo esto dificulta la construcción de las obras. Esto motivó a que el Presidente de la República emitiera una ley, un decreto, declarando la intención de que se construyeran parqueos en la ciudad. ¿Cómo se encuentra San Francisco de Macorizo hoy de cara a esta situación? ¿Y qué tú puedes plantear como propuesta municipal para conjurar este déficit de parqueo que existe en nuestra ciudad? Sí, precisamente en el centro histórico urbano, en el casco urbano en términos general, tenemos un déficit de parqueo muy alto en virtud de que la densidad ha ido creciendo, la carpeta vehicular ha quedado igual. La densidad ha ido creciendo quiere decir que tenemos más vehículos. Más vehículos, sí. Tenemos más vehículos. Eso quiere decir que hay varias propuestas. Incluso cuando llegamos, nosotros diseñamos un parqueo municipal que es la solución. diseñar X cantidad de parqueo en diferentes puntos que permitan retirar esos vehículos de la vía. Eso sería una solución. E incluso yo me he juntado con algunos empresarios y le he hablado que por qué no hacer un joint invention, combinar capitales para crear, porque es rentable. Ya existe uno al lado del ayuntamiento. Y el tema Elía de asociaciones de choferes que ocupan un espacio y que uno no se puede ni parar ahí porque te saltan una vez. ¿En ese sentido qué se está haciendo? Cierto. ¿Qué se piensa hacer? Porque se intentó en un momento determinado y no se pudo. Bien. A raíz de que a mí me cerraran mi carro, uno atrás y otro adelante, porque yo estaba parqueado más, me lo hicieron de mal. Sí. Todavía que regla. Hay muchas cosas que pasan. Entré hablando de esa manera. Hay muchas cosas que uno quisiera y no lo ha podido lograr aún. Pero el departamento de planeamiento urbano, a través de tránsito, está aplicando la ley. Nosotros no estamos llevando los vehículos que están mal estacionados. Hemos estado haciendo una serie de cosas, pero la propuesta principal es construir parqueos porque no hay. Y sobre todo, las edificaciones. Nosotros no las estamos aprobando sin parqueos. Pero hay muchas aprobadas sin parqueos. Hay muchas. Esa es una debilidad. Muchas. Y muchas se someten con el parqueo y después no se construyen. Y después no se hacen. Y tampoco hay consecuencias. Pero hoy le estamos... Esa va a ser mi próxima pregunta. Nosotros, perdón, le estamos dando seguimiento a los... Bueno, hoy, 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 tenemos una obra parada porque nos la depositaron con seis parqueos y la hicieron un salón comercial. Hoy, esa obra está... Digo, no la han subido todavía. Hoy estamos mandando a cortar la parte de los parqueos porque no la vamos a dejar hacer. Elías. Muy bien. Eso surge... Muchas veces dicen, bueno, pago la multa y sigo con esto. Sí. Es lo que han hecho. Lo que se estira. Pero vámonos a ordenamiento territorial. Hay ciudades que se han empeñado con empresas privadas en organizar el trabajo del territorio del municipio georeferenciado donde se pueda tener conocimiento hasta del mínimo terrón de tierra que hay en el municipio para el ordenamiento territorial. ¿Está haciendo esa dirección algún trabajo parecido o gestión para esto o está la municipalidad interesada en eso? Gracias, Julio. Esa es una pregunta interesante. Y por ahí fue que comenzamos cuando entramos a planeamiento urbano. Primeramente trabajamos el plano de la ciudad. Empalmamos los 157 barrios y las calles que faltaban. He hablado con el síndico, con el alcalde en varias ocasiones, precisamente porque debemos hacer un levantamiento casa por casa, solar con solar, para georeferenciarla a un CLI. Que tú sepas cuándo se compró, a quién se vendió, cuánto metro tiene. Y así evitamos todos estos problemas que tenemos. Nosotros estamos resolviendo 10 y 15 casos de lindero al mes. Y ya conocemos muerte por lindero. Pero tenemos también una ley que están en contraposición con la municipal y la general. La general dice una cosa y aquí tenemos un manual de procedimiento, el 02-2011, que nos dice hacer otras cosas. Entonces, muchas veces, el arquitecto debe determinar, por razones lógicas y tácticas, de cómo manejarse la planimetría en la ciudad. Lo que me preocupa también es que veo en Catastro títulos arrumbados. No, contratos arrumbados. Digo, contratos. Pero no arrumbados, sino almacenados uno encima de otro. Falta de... Como que ya estamos en el siglo XXI. Ese departamento... No ha llegado la tecnología ya. Ese departamento hay que tecnificarlo. Obligatorio y necesariamente hay que tecnificarlo. Si al alcalde Alex Díaz no le da el tiempo... Y la capacidad de la ciudad ya... Debe dejar las recomendaciones técnicas. Claro, una ciudad regional con un aforo vehicular y una migración interna enorme. Mire. Nosotros hoy no somos la ciudad común. Somos una ciudad productora con un aforo vehicular por las cuatro polos. Un amable televidente pregunta que por qué se aprueban los centros... La ampliación del centro de salud si no tienen parqueo para ti. Otra pregunta. Gracias, Sócrates, hermano Sócrates. El amable televidente también. Ese es mi hermano Moreno. Por verdad, Elías. Juntos de los muchachos. Fíjense. Me gusta esta pregunta porque nosotros sí estamos trabajando. Hoy, al siglo XXI, comienza una construcción de casi 200 parqueos. Una torre. Sí. Nosotros estamos discutiendo fuertemente con el Centro Médico Doctor Ovalle. Sí, con el Centro Médico Doctor Ovalle para la construcción de parqueos. El Yoma viene con 204 parqueos. Y todas las edificaciones, todos los negocios que albergan gran cantidad de público, nosotros le estamos exigiendo parqueos. Y he ido directamente yo, o ha ido directamente el alcalde conmigo, pero hemos estado hablando con esas instituciones, porque Macorís no puede seguir así. Incluyendo el que está ahí en la San Francisco con salsero. Es como de 11 plantas y no se le ve dónde están los parqueos. Precisamente ese es el Centro Médico Doctor Ovalle. Que yo no sé cómo aprobaron eso. Yo desconozco cómo se aprobó. No solamente eso, sino que cae encima de la calzada. Claro, porque necesita, óyeme, necesita por área, por consultorio y por vestíbulo una cantidad de parqueos. Y no lo tiene, señor. ¿Y cuándo se aprobó eso? Desconozco cómo. ¿Y cuándo se aprobó en la sala capitulada? Yo digo cuándo, yo no digo cuándo. Si tú estabas ahí, ¿cuándo se aprobó eso? No recuerdo. Bueno, sí, yo creo que la primera etapa se aprobó ahí. Pero, bueno. Espérate, espérate, espérate. Vamos a organizarnos, porque de una vez empieza la suspicacia. No, no, no. No, no, no. Recuérdense que... Que tú nos expliques qué pasa. No, no, no. Recuérdense... Tu epidermis está muy sensible. Espérate, espérate. ¿Qué pasa? No, no. Cuando nosotros... Si cometiste el error tiene que admitirlo y punto. No, no, no. No sea tan sensible. Para nada, para nada. Porque recuérdense que ahí estaba un edificio de tres niveles de Acné Casa de Arte. Ellos lo que han hecho es... Reconstruir. Reconstruir. No, agregarle. Sí. Y ahí es que está el asunto. Y los parqueos se presentaron desde la Salcedo con 27 hasta donde está la planta o lo que es hoy la clínica de Aris Paula. Los ratos lo saben. Eso es parqueo. En ese momento la proyección... ¿Dónde parqueo? De los milenios... En la Salcedo. Perdón. Estaba establecido como parqueo de lo que él dice. No se construyó. No se... Se presentaron... Exacto. Con esa característica. Es lo que recuerdo. Pero realmente no se reconstruyó un edificio de ese nivel. Sino que existía uno ya y lo que se le aprueba es con los parqueos que ellos presentaron. Ahora, de ahí a nuevos proyectos no tengo conocimiento. ¿Cuál es la salida, Elía, para esa situación? Bien. Nosotros tuvimos, el alcalde, el director de tránsito y quien les habla, tuvimos una reunión con la dirección del Centro Médico Doctor Ovalle y ellos están muy dispuestos a resolver ese problema. Incluso hacen propuestas de comprar al frente para hacerle un parqueo en altura que albergue la cantidad necesaria para esa edificación. Eso sufrió una intervención. Una intervención. Esa obra era, como dice el compañero Francis, de Treniveles. Cuando ya lo hicieron. Pero sabemos quién es el propietario de la esquina y sabemos quién es el propietario de la clínica de Aris Paula. Eso quiere decir que cuando a nosotros nos llevan los planos deben depositarnos los títulos o si están en proceso o algo, porque nosotros no podemos aprobar sin unos títulos que pertenecen a los propietarios. Y le quiero decir algo para que lo sepan. Está aprobado, está aprobado, está aprobado. Yo quisiera cerrar el tema. Ah. Entonces, antes o durante la inauguración, la aprobación de esa planta, ya que lo vayan a inaugurar, antes de que comience a funcionar, el centro médico tiene que haber construido los paqueos. Yo estoy seguro que si tú te acercas más el micrófono, la gente te oye mejor. Ah, por lo tanto. Los paqueos que exige el planeamiento urbano para que eso funcione adecuadamente. Ahora, en estos momentos, ellos tienen otra solución y es que ellos tienen en las afueras un gran solar y van a tener una guaguita que van a dejar los vehículos fuera. ¿En las afueras de dónde, Elía? Cerca de afuera de la ciudad. No tan afuera. Es el planteamiento que ellos no tienen. Yo quiero ir a la solución, nada más, Elía. Yo no estoy diciendo nada. Porque tenemos un público que quiere enterarse de cómo se va a solucionar. Es la solución que ellos no proponen momentáneamente. Ok. ¿Y qué ustedes dicen ante esta propuesta que ellos le hacen? Bueno, nosotros lo que queremos es que adquieran la propiedad donde ellos tienen ya parqueo frente al laboratorio referencia. Ellos tienen ahí unos parqueos que ya son de ellos. Ellos están tratando de adquirir esa otra parte para construirnos la torre de parqueo. Pero esos parqueos son solamente para los médicos, Elía. Solamente los pueden utilizar los médicos. Es lo que están haciendo la mayoría de clientes. Ah, pero no es la solución. No, el asistente de cárcel. El cliente ahí no tiene la razón, como dice el refrán de los comerciales. No, el del siglo sí, pero el del centro médico. Mira, el de todo tiene que ser para clientes. Pero no. No lo pueden dar. Por ejemplo. Los médicos que vayan a pie, porque ellos no van detrás del cliente. Tienen parqueo, pero el cliente no puede entrar. Solamente para los médicos. Lo que pasa es que las sociedades en estos países la tratan a la patada. Sí. ¿Qué nos dice Elía? Bien, vuelvo y recalco. El solar que ellos tienen, ellos van a convertirlo en una torre de parqueo. Frente a referencia. Sí. Que va a albergar una gran cantidad de parqueo. Momentáneamente nosotros no aceptamos esa densidad vehicular alta que va a producir esa torre. Nosotros no podemos aceptar, como se llama, vehículos en esa zona. Y la torre que se está construyendo en la Bienvenido, seis niveles. En la Bienvenida. Sí, sí. La Bienvenida a Fuerte Eduardo. Esa tiene un parqueo subterráneo. Esa tiene un parqueo subterráneo. Hay suficientes parqueos. Sí, tiene un parqueo subterráneo. Son suficientes. Nosotros investigamos. Yo creo que ciertamente debemos de cerrar el tema con, como dice Sócrates, para comprender la gestión municipal frente a los retos que tiene de construcción en base al solar que poseen y donde no pueden hacer maravillas. La gente tiene que, no sé cómo ustedes están haciendo la evaluación porque uno de los problemas que tenemos es que también los ingenieros tienen el interés de construir y más bien en vez de orientar, lo que hacen es que aceptan y procuran acomodar su proyecto a lo que quiere el dueño. Los dueños no están aceptando para irse la regla. Sí, los dueños y los ingenieros siempre, o los proyectistas en términos general, proponen cosas inadecuadas, pero allá nosotros tenemos un manual de procedimiento y un reglamento. Tienes que adaptarse, no es porque tú quieras hacer, mira, esto nada más te da para tanto, esto te da para esto. ¿Por qué? Porque nosotros ahora mismo, ahora mismo, en estos momentos, planeamiento urbano, no permite edificaciones sin parqueo. Eso es bueno escucharlo. Punto y aparte. Oye, hay una cosa que me preocupa antes de que nos vayamos, que es importante para el desarrollo de la ciudad, de la sociedad. Se está haciendo prácticamente imposible comenzar un proyecto de construcción. Tú tienes que comenzar un proyecto y todavía a los nueve meses no te han aprobado cómo comenzar. ¿Cómo va a ser? Porque el planeamiento urbano y otra pública para aprobarte cualquier cosa, se te van meses sin que tú puedas comenzar un proyecto. Pero por el ayuntamiento. Las dos, obra pública y el ayuntamiento. No, pero obra pública es más rápido. Me has dicho. No, pero ¿cómo va a ser más rápido? Dependiendo de la envergadura de proyectos que tú haces, te puede tomar hasta un año que te aprueben cosas para tú comenzar. Una estación de combustible, una planta de gas, lo que sea. Y hay una disposición en el ayuntamiento que habla de que se le pondrá multa a las personas que hayan comenzado una construcción sin que se le haya aprobado. ¿Qué pasa con eso? ¿Tú no piensas que se le está poniendo mucha retranca al inicio de los proyectos de construcción? Bien. En planeamiento urbano no hay retranca para ningún proyecto. El proyecto entra, es evaluado desde la tenencia de la tierra, se agrimensura, pasa por el departamento de arquitectura, viene donde mí, pero que eso se hace en un solo día. En un solo día nosotros hacemos eso. El cuello de la botella debe estar en la obra pública. Llega a mi departamento y un proyecto. Nosotros le decimos a esta población que si pasa más de dos días, vayan al departamento porque no hay razón para que un proyecto pase punto y aparte. Depende si es un proyecto especial que tiene que ir a la UGAN, al departamento medioambiental. Entonces, desde que ahí es chequeado, baja donde nosotros y de ahí tiene salida de una vez a la sala capitulada. Ahí no hay cuello de botella. Ahí no hay cuello de botella. No, 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 no. Debo decirle. Son dos departamentos que no tienen cuello de botella. Debo decirle que por una soquetada de Feli y el grupo que gobernaba, no se llevó a cabo. Está aprobado el sistema georreferenciado a raíz de que esto cambió en el ayuntamiento. Pueden buscar la resolución, recogerla y actualizar lo que costaría. Eso es algo para retomarlo. Y está todavía, está todavía y ya está. Eso es algo para retomarlo. Y para terminar, ya nosotros también tenemos la planificación y todo hecho para aplicar la georreferenciación. Magnífico, muy buena noticia. Señores, gracias a nuestro gran amigo Elías Lantigua por estar con nosotros y darnos estas informaciones. Director de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento Municipal de la Ciudad de San Francisco de Macorís. Un gran amigo, un gran profesional de la arquitectura que siempre ha estado muy ligado a los asuntos de San Francisco. Gracias Elías. Gracias Elías. Y yo le voy a hacer una recomendación a todos. La Asociación Duarte vuelve el mega ahorro con ADAT. Por cada incremento de mil pesos en tu cuenta de ahorros, participas para ganar tres premios de 100 mil pesos. Y un gran premio de 200 mil. Gana ahorrando con la Asociación Duarte. Es fácil y rápido. Consulta las bases en www.adat.com.do Promoción válida hasta el 15 de noviembre de 2019. Ciertas restricciones aplican. Asociación Duarte de ahorros y préstamos. Adaptados a tus necesidades. ¿Viste como lo dije? Punto de O. Yo les recomiendo que hoy visite ALIR Comercial. Vaya por allá y relájese aprovechando las ofertas semanales de LIR Comercial. Cada semana una oferta diferente para que su bolsillo se ponga contento. Así como escuchó. Estas son las ofertas de esta semana. Televisor Westinghouse de 32 pulgadas. Smart. Escuche esto. Un televisor inteligente. Con un inicial de 3 mil. ¿Lo bajaron a 3 mil Carolina? Y el resto de las cuotas que le ha concluido. Ya sí, Carolina. Inicial. Inicial. Desde 3 mil pesos usted se lo puede llevar. Abanico de techo de 6 mil 495 pesos. Antes estaban a 9 mil. Con estos calores eso se lo lleva. Porque echan mucho fresco, mucho aire. Y el televisor Mystic de 32 pulgadas. Con cuota desde mil setecientos pesos. No, pues es que es Smart. Es Smart. Es Smart. Smart TV. O sea, mil setecientos pesos usted va a LIR y se lo puede llevar. De inicial. En Android. No la dejes pasar. Ahora con las ofertas semanales que solo encuentras en LIR Comercial. Donde todos califican. Y si quiere tener una salud bucal en buenas condiciones. Póngase en las manos expertas del doctor Vargas. En la clínica dental doctor Vargas. También con los servicios de la doctora Diana Vargas Castro. Cirujana bucomacilofacial. Las manos de seda. Con servicio en el materno y también en Salcedo. Clínica dental doctor Vargas. Calle 27 de febrero. Número 62. Bueno mis amigos, este es el programa de mañana. Seguimos con más contenido. Quiero leerle un... Tendremos una llamada. Adelante. Buenos días. Vamos a escucharlo. Buenos días. Adelante. Buenos días. Adelante. A la verdad que ustedes son inteligentísimos. Muchas gracias. Un programa de clases. Muchas gracias. Hola bien. Gracias, muy amable. Hay personalidades que tienen más de seis años en el poder. En el poder. Y no salen de la televisión para proponer sus planes. Pero una vez fuera de ellas, de vacaciones, tienen que tener, creo yo, influencia en el poder central. A fin de que los planes que se planean, larga la conformidad de la palabra, llegue al pueblo. Porque todo se espuma. Todo desaparece. Y bueno, ustedes tomen una actitud activa ante las autoridades que ustedes representan. Bueno, que tomen una actitud activa con respecto a que las autoridades cumplan, creo que fue más o menos, lo que todos esperan. Porque todo pasa y todo pasa y todo. Tienes una mensaje. Sí, tengo aquí un comunicado, agradecimiento de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Dicen ellos, queremos hacer de público conocimiento que la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, ADAT, tal y como ha sido desde su fundación hasta el día de hoy, es una entidad de intermediación financiera regulada por el Banco Central de la República Dominicana y supervisada por la Superintendencia de Bancos. A través de las publicaciones de esta última se puede evidenciar que la asociación se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel económico y organizacional. En el mismo sentido, explicamos que las entidades de intermediación financiera señaladas por la ley de bancos de carácter exclusivo son las Asociaciones de Ahorros y Préstamos, Bancos Múltiples, Bancos de Ahorros y Créditos y Corporaciones de Créditos, por lo que le dan garantía de supervisión de todo este tipo de entidades en igualdad de condiciones, sin importar su tipo y considerando la proporción de su tamaño y patrimonio. Por tales razones, la Superintendencia de Bancos publica mensualmente los estados financieros de cada una de las entidades con la finalidad de mostrar transparencia y dejar claro la estabilidad del sistema a través de las entidades mismas, donde la Asociación Duarte ocupa el puesto número 20 de un total de 51 entidades registradas en la Superintendencia de Bancos, así como el puesto número 5 del total de las 10 asociaciones de Ahorros y Préstamos que existen a nivel nacional, destacando que a inicio de este 2019, ADAT pasó del puesto número 21 al número 20, es decir, que no solo estamos creciendo de forma comparativa interna, sino en relación a las demás entidades reguladas por la autoridad monetaria. De igual forma, la Solvencia General del Sistema Financiero Nacional al 31 de julio del 2019 es de 17.61%, siendo la ADAT de un 20.32%, es decir, que superamos en promedio la solvencia de las entidades supervisadas, denotando que este porcentaje de nuestra asociación duplica el valor establecido por la ley, que es de un mínimo de solvencia de un 10%. Este comunicado es para que la gente no se confunda, porque no son MUNED. Eso es ADAT. Y la solidaridad que tiene la asociación dual de Dios y Préstamos. Mi tema será ese, el rumor público y sus consecuencias. Así mismo es, el rumor público es difícil. Esta es una entidad nuestra, seria y firme. Y sólida. Yo quiero recordarle la pregunta del día. ¿Considera usted que la llegada del 9-11 a San Francisco de Macorís no es más que una estrategia política? Vamos a ver entonces lo que opina la gente. Así es que vámonos de inmediato al tema central del día. MUNED, tres meses después. Más de 100 afectados sin respuestas ni dinero. Situación difícil. A pesar de que los rumores de un supuesto fraude en la empresa de Chocolatera MUNED se mantenía entre pasillos sin confirmación alguna, no fue sino hasta principios de julio del año en curso, cuando la empresa alegó, mediante nota de prensa, empleados de MUNED habían orquestado una plataforma fraudulenta, afectando a más de 100 personas que habían ahorrado. Luego de esta confirmación, los denominados acreedores iniciaron un proceso de exigencia para que les sea dado el dinero de su pertenencia, el cual ha sido retenido como un proceso, bueno, un proceso judicial y de alguna manera han querido, realmente MUNED ha querido enmascarar todo el asunto. Pero, ¿y por qué ponen esa imagen a propósito? Porque eso es uno de los abogados de ellos. Sí, pero ¿por qué tienen...? Eso fue cuando vinieron acá a Telenocas. Esa fue la rueda de prensa. Esa fue la rueda de prensa. Que utilizaron este mismo... Pedro Casá. Pedro Casá. No, no, no. Eso es lo que no me gusta. Pedro Casá. ¿Cómo fue que no te gustó? Que está en el mismo sitio que estoy yo. Es buena clara. La imagen de Telenocas. Es buena clara que ellos se les dio la oportunidad para que vinieran a aclarar la situación en principio, para que vinieran a explicar a la población qué era lo que sucedía. Bueno, fue una gentileza de los ejecutivos de este canal cederle por un asunto de amistad. Sí, claro. Además que se hizo con la intención de llevarle información a la gente que en ese momento estaba... ¿De provista? ¿Por qué dicen 100 afectados, Amado? No, no. Eso parece que es un error de... Son muchos, Amado. Son muchos. Ahí tenemos también declaraciones de los afectados. Breves. Vamos, ok. La vamos a presentar. O sea, hay que decir... Vamos. Tenemos una pausa. Vamos a hacer la pausa un minuto. Cuando regresemos seguimos con tu compañera. No se vayan, señores. No, no. Ok. Venimos en breve. De mañana. De mañana. Mis amigos, estamos en De Mañana. Desde las 7 hasta las 10 de la mañana. Les acompañamos ustedes a nosotros en esta propuesta de información, de análisis y de comentarios. Cuando nos fuimos a la pausa hablábamos del tema de MUNE. Decíamos, caso MUNE, tres meses después, más de 100 afectados sin respuesta. Pero mucho más dinero. Hay más de 4.500 afectados y más de 2.000 millones de pesos. Ahora, lo que yo me pregunto. Estaba actuando como una financiera, ilegalmente. Entonces, hay... La superintendencia de bancos regula la financiera. Sí. Entonces, debe de actuar y no hacerse los ojos gordos. ¿Qué es lo que está pasando? Una cosa es que una entidad comercial como es MUNE, SRL, y una cosa es las entidades reguladas que se dedican al rublo de financiar préstamos a menor o mayor cuantía. Y aquellas que son también reguladas por la superintendencia de bancos, que son los bancos, las de intermediación financiera son otras. Esta tenía años siendo receptora de capitales en condición de préstamo. La gente le prestaba a ellos. Pero era que ellos recibían tu dinero con el objeto, se supone, de seguir desarrollando el negocio de la producción y comercialización de cacao. MUNE tenía años que no bregaba ya con cacao, ni con ningún rubro agrícola, Francis. Sí. Años tenía. Lo que estaba era negociando. Ahí. Una financiera. Ahí. Exacto. No, pero fíjate una cosa. Yo reconozco que todavía al final muchos productores conocidos de aquí se veían visitar la compañía y salir incluso. En el día que estaban los vehículos de la superintendencia de valores ahí, que fue una semana, yo con mis propios ojos y lo comuniqué a los abogados, vi que salía un camión Mercedes Benz, el grandote, repleto y era de cacao. Ahora, que no lo hicieran en su mayor cabotaje, en su mayor proporción. Es cierto. La población asumía como una garantía los años de vida de la empresa y hasta la fecha como se había manejado cumpliendo. Quizás ahí no permitía visibilizar lo que llegaría. O que hicieran un negocio piramidal. O que hicieran el negocio piramidal de lo que se desploma los negocios que ya conocemos. Y este le ha correspondido. Y es la gran diferencia que yo pretendo dejar claro. Cuidadito con sectores o con estrategia del propio MUNE. O de los que asisten a MUNE en la reducción del impacto por opinión pública de esa realidad que ellos hoy tienen, ligándolo o transmutándolo a otras entidades que sí son del renglón de intermediación financiera y que sí están reguladas y que poseen dinero de la gente. Que es el caso por lo cual hoy escuchamos una declaración pública de la Asociación Duarte. Y es la que nosotros, en lo particular, yo defiendo. Cuidadito con ligar porque no se parecen ni son iguales. Qué bueno poner la gente en contexto. Amado, bueno poner la gente en contexto. Cúzame Fulvio. De que se ha querido levantar un rumor aquí en San Francisco de Macorís y en la región. De que hay una situación a lo interno de la Asociación Duarte. Lo cual ellos, sin la necesidad de hacerlo, lo están desmintiendo. Precisamente para proteger y para dejar claro. Pero es preferible hacerlo a tiempo. Contra esa campaña sucia. Que procuran. Como quien dice, si le pasó esto a MUNE, prepárense que otra. No, lo de MUNE es único. Actualmente es único. Porque MUNE es una empresa que apenas posee un capital suscrito y pagado de 12 millones de pesos. Que lo tiene cualquier ventorrillo. Sin menoscabo de la imagen de todos los negocios pequeños que son muy buenos. Me refiero a que una empresa de 12 millones de pesos es una empresa que ya sabemos proporcionalmente qué capital puede estar manejando al año y no una que de 12 millones manejara 2 mil millones. Pero yo lo que me pregunto. ¿Era una financiera ilegal? Estaba prestando. Lo que entregaba era pagaré a los clientes. Hacía trabajo, pagaré a los clientes. Hacía negocio de ese tipo. Se ve como una estafa. De manera ilegal. ¿A dónde tienen que acudir ellos? Ahora están desamparados. La superintendencia de banco no puede... No, no puede acudir. Ellos recibían préstamos de los clientes. O sea, que ellos recibían un préstamo y realmente el recibo que ellos le entregaban a la gente. ¿En quién se amparan? Sí, pero eso se decía préstamo, pero no era préstamo. Era un depósito. Claro, es un depósito porque incluso hay gente que tiene cuentas ahí, que tiene los números de las cuentas. Exacto. Ahí se ve que hay un manejo turbio, fraudulento. Y ante todo esto, Dios mío, ahí se debe entrar el nivel de razonamiento que debemos de tener las personas. O sea, usted llevar millones de pesos. De cualquiera, creo. Lo mismo que está haciendo la Junta de Abogados. Ante todo esto, nosotros, hablo del nivel de pensamiento que debemos de tener. Usted llevar millones de pesos a un lugar donde usted está viendo que no tiene, vamos a decir, la garantía. No porque tenga 100 o 200 años. Eso no garantiza nada. Y usted, sin más ni menos, poner el trabajo de toda su vida. El nombre ayuda, Carolina, el nombre ayuda. Lo que permitió a la gente, con el perdón tuyo, Carolina, lo que permitió que la gente confiara, fueron dos cosas. El nombre Muné y el hecho de que ellos estaban cumpliendo con los demás. Y el tiempo. Exacto. El nombre Muné, hecho a través del tiempo. Entonces, cuando la gente iba, que veía aquello medio deprimente, porque no tenía ni siquiera la facha de ser una entidad financiera, con, qué sé yo. Condiciones. No, no. Físicamente. Ni siquiera cámara. Cuando tú entrabas, tú decías, pero ¿y qué es esto? Oye, ni cámara. Un viaje de escritorio en línea. Tú me entiendes. O sea, en realidad, lo que aquí vemos es que la gente confió en eso y la gente se lasó, se relajó y depositó su confianza en quien no debía. Ahora, yo voy a entrar en la parte de preocupación de Carolina. Sí, pero la gente confió. La sociedad debe saber, la sociedad sabe, es decir, la población sabe que maneja recursos y que lo coloca de acuerdo a su mejor beneficio. Ese riesgo debe ser advertido por todo aquel que tenga dos pesos que invertir o guardar. Lo que uno se pregunta, que tanta gente que maneja capitales esté hoy involucrada porque en un momento determinado de su vida decidió llevarlo allí porque me daban 9%, mientras la banca regulada que precisamente paga menos porque es una banca que tiene regulación y encaje legal para poder actuar y para poder estar en el sistema, tiene que garantizar ese encaje. De ahí parte que con seguridad tú recibes menos pero no pierdes porque cuando se presente en X caso una situación de contrañimiento, allí estará la superintendencia, allí estará la de valores, allí estará el Estado. ¿El Estado no se dio cuenta de que eso estaba pasando? No, porque esta es una empresa que no se dedica a eso. Esta es una empresa que simplemente... No había una supervisión. Escúchame, en principio, en principio, esta empresa, el esquema es el siguiente, era el siguiente. Como hay competidores de captación de cacao para vender en el extranjero o a cualquier mercado y también ellos que tienen producción nacional o industrialización del cacao porque muné, el chocolate, las barras, todo ello representa una necesidad de captación del producto, de la materia prima. Cuando tú tienes esta intermediación lo que queda es que ellos te reconocen la cosecha de acuerdo a las libras o a las toneladas, lo que tú quieras y te hacen tu factura de reconocimiento de cosecha y tú pasas a retirar tu dinero que era del mecanismo de compra y venta que ellos tienen y a la vez de exportación y de ventas nacionales. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Ahora, de ahí se fue... Pero entonces debería ser al revés, debería ser que la empresa le presta al productor para su producción y entonces luego se la cobra con el producto. También tiene ese esquema. En este caso era el revés, en este caso era que el productor le prestaba a la empresa. Porque muné tenía tiempo. Oye lo que estaba pasando. Oye lo que estaba pasando, muné tenía tiempo que no hacía el negocio para el que nació a principios del siglo pasado. Muné compraba cacao. Ya no podía hacer el sector. Oye, debía de ser un poquito más prudente y no recibir como ser responsable de una cantidad de dinero que mensualmente tenía que emitir por el monto de 25 millones de pesos solamente de interés. Tú sabes para qué compraba cacao, para qué tenía cacao, para cubrir eso que tú dijiste. La fábrica, su nombre, su nombre comercial. Pero realmente no hacía el negocio que hace RICET. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, o que hace ROIT. No hacían ya porque ya habían abandonado ese negocio y se dieron cuenta que lo otro le daba más beneficio. Ellos se sometieron a la ley 141-15 de reestructuración. Ya esa es la ley que de 2015 le permite a toda ley. Eso incluso... Pero ahí no hay una reestructuración porque esa es otra cosa. Ellos han creado un muñeco fantasmal. En realidad, ellos no tienen por qué someterse a esa ley porque no se trata de una quiebra en ese sentido. Se trata de un acto de estafa. Aquí lo que hay es un robo. Sí, pero ellos básicamente... Sí, lo que quieren es beneficiarse de la ley para declararse en quiebra legalmente y que no tengan ningún problema. Ellos han reconocido la deuda, por ejemplo. Entonces, las personas tienen hasta el 29 de enero, creo, o ellos tienen hasta el 29 de enero del año 2020 para ofrecerle a las personas un acuerdo de pago. Ellos ya... Eso está establecido. De aquí al 29 de enero del 2020. Ellos tienen ese plazo. Ajá, tienen ese plazo según la ley para ofrecerle a los clientes, a los que ellos han reconocido como deudos que son acreedores. Esa gente ha violado las leyes, hasta la ley de lavado de activos. Ahora, lamentablemente nos obliga... Obviamente, porque ahí es que está el otro trasfondo. Muchos que llevaron su dinero ahí. Lo primero es que ellos no estaban obligados a declarar ese dinero, sino que los recibían como en un depósito, en una cuenta de ahorro de la misma o de corriente. Ellos dicen que no tenían cuenta de ahorro. Era corriente de Moned y lo depositaban ahí. Mucha gente sabe que evitó declaración de ese dinero por la ley de lavado de activos. Pero también está el caso de que iban con procura de un mayor porcentaje. ¿Por qué no ir a la banca o al sector de ahorros y préstamos como a la Asociación Duarte? Porque le iba a exigir el origen del dinero. Le iba a exigir el origen del dinero, pero a la vez iban a pagar menos, que no era tanto. Tres puntos. Tú sabes que la gente por tres puntos se va a donde quiera. Yo entiendo que la reducción de riesgo... Para tú conservar tu capitalito, el que sea... No es comparable. Yo no creo que cuatro por ciento te deba a ti emigrar a un área no regular. Pero mi pregunta es el Estado. El Estado no va a proteger a esta persona. Eso es... A través de esto que veo aquí, lo que procuran como estrategia, la sociedad que está afectada, que en este caso va a arropar a San Francisco de Macorí, la región... Ojalá podamos invitar aquí al... Es decir, que eso va a generar una catombe económica que ya la estamos sintiendo en el colmado, en la clínica, en la farmacia, en la escuela, en todo lo que hacían esas personas... Y la calidad de vida de esos afectados. Que estaban afectados. Hay gente que recibió esos chelitos para comprar su medicamento. Y la calidad de vida de esos ciudadanos propiamente. Gente que recibió esos chelitos para comprar su medicamento. Y esa afección psicológica de tú decir que tú es gente, cuando da las declaraciones, de decir, yo los ahorros de toda una vida lo puse en manos de ellos. O sea, hay demasiadas afecciones. Y ante todo esto, entonces, queda evidenciado que no es como quisieron vender, que fue una estafa del cajero, del contacto. Claro, una estafa. Someterse a la ley de regulación es un gran beneficio para ellos, porque yo te voy a decir una cosa. ¿Lo acomodan? Claro, esa gente viola. Mira, violaron el código penal. Estafa. Maniobra fraudulenta para obligarte a negociar. La convocación y reunión de un grupo para cometer el mismo hecho. Exactamente. Pero además, la ley de lavado. Eso sería la salida más magnífica para ellos. Ahí está, entonces. Esa gente debe estar presa. Mira, de hecho, ya se... Esa gente debe estar presa o hay violaciones a la ley. Ya el Ministerio Público fue apoderado de una querella de alrededor de 300 personas concentradas. Pero debió actuar por rumbo al público. Bueno, lo que pasa con esto es que la propia norma de la ley 141 que tú evocas tiene como una condición preparatoria de que se suspende de todo tipo de acción en contra de esta empresa que lejos de querer sustraerse del proceso está a través de la ley garantizando que quiere continuar las operaciones para garantizar las acreencias y responsabilidades. Esa es la ley. Me estoy refiriendo a la parte literal o bonita de la ley. Entonces no se cae esa querella que se sometió. Bueno. Es que el caso penal ya es a título personal, no a la empresa. Sí. De los ejecutivos. Bueno. ¿Entiendes? Vamos a ver qué pase con esto. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con esa cantidad de personas que tienen sus ahorros? ¿Cuál será el destino final? Mira, lo importante es ver en el listado que ellos publicaron si las personas que tienen acreencia con esta entidad si aparecieron ahí y si la cantidad que le aparece ahí es la cantidad que usted tenía en ese lugar. Eso lo sabremos cuando se cierre la evaluación. Habría que esperar entonces al 29 de enero del año 2020. Ahora. No, ellos tienen un plazo. No, no, lo que pasa es que la parte de evaluación del inventario de personas. Ahora. Eso es aparte, no es de la empresa. Pero la oferta de pago, la oferta de pago. La oferta de pago. Que tienen hasta el 20, el 29 de enero del 2010. Déjame explicarte. Hay un liquidador que se promueve a través de la ley. El liquidador se supone es el representante de los acreedores. Cuando ese acreedor concluya el recibimiento de conciliación de esa cuenta, son 2 mil millones de pesos. Un ejemplo. Entonces la empresa tiene hasta dinero para decir cómo lo va a pagar. Exactamente. Y a cada quien se ofrece un acuerdo de pago. Hasta entonces prácticamente. Que sería lo más salomónico. Y hasta entonces prácticamente ese proceso estaría paralizado. Bueno, les recuerdo la pregunta del día. ¿Considera usted que la llegada del 9-11 a San Francisco de Macorizo es más que una estrategia política? No, pero ¿y cómo van a decir una cosa así? Pero ¿y cómo nos vamos a hacer esa pregunta, señores? Si la llegada del 9-11 a San Francisco de Macorizo ha venido a salvar a este pueblo. En el campo, ¿tú? ¿Patrullando? Gracias, Rodríguez. Sí. En el campo, en los campos están patrullando. Algo que nunca se había visto. ¿De verdad? Hay patrullas de la policía. Atención al pueblo y a la región. Hay patrullas de la policía asignadas a los... Sí, el 9-11. Están asignadas a los campos. Sería bueno este, ¿cómo se sostendrá eso? Yo le vi. No, no. En San Juan va a haber un millón de empleos. Es para eso. Hay una patrulla. Lo dijo Lucía Merina, no yo. Lucía tiene que estar loca. Oye, hay una patrulla que está patrulla. De mañana. Estamos de vuelta con ustedes, mis amigos, en De Mañana. Su programa diario de información, análisis, comentario. Don Francis Rodríguez. Gracias. Le trae unas informaciones. Amado José y Rosa. Sí, señor. Miren una cosa. No puedo dejar pasar por alto que hoy precisamente se hiciera lectura de un comunicado por la Asociación Duarte, una entidad de 54 años de existencia donde todos, San Francisco debe sentirse orgulloso y sobre todo de tener institución del orden de ahorros y préstamos compitiendo en nuestra propia casa con otras asociaciones que, aunque nacieron en Santiago y en Santo Domingo, han buscado el mercado local. Con esto quiero animar a que como ciudadano tenga usted cuenta o no de ahorros. se sienta orgulloso de que en San Francisco exista una empresa como Asociación Duarte. Pero nos debe llamar poderosamente la atención que se tengan que disponer tiempo y comprensión para que la sociedad en un comunicado pueda ver y motivarse a leer y a indagar de las transparencias con que se manejan este tipo de institución en la República Dominicana y esto amén de lo pasado. Lo pasado, digo, cuando hubo la crisis bancaria y con ellos de algunas o ciertas financieras que no tienen las mismas características a la de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos como tampoco a la de las asociaciones que aquí operan. El rumor, hay que comprenderlo y entenderlo, que se procura de una noticia hacerla creíble que muchas veces no tiene forma de identificar su comprobación y que la gente en el tormento social producto de lo que ha sucedido con MUNE al parecer se ha dejado arrastrar haciendo vista hacia otras instituciones que sí se dedican a la interrelación a lo que llamamos entidades de gestión financiera. ¿Cuál es la diferencia? Que aquella, la que ha tenido hoy la preocupación de todos nosotros no es una institución de intervención financiera, es decir, de negocio financiero. Es una empresa pura y simple de negocio, de compra y venta de cacao. Jamás ligar ni pensar que este problema, que no sea el que causaría de no darse lo que todos esperamos, una solución, y que la gente pueda ir recuperando poco a poco y por ende la misma institución recupere su buen nombre y no lo tiren por la borda. Pues yo le quiero decir y orientar a la sociedad que me escucha debemos tener mucho cuidado al opinar de una u otra empresa en el orden de la banca o financiera o de ahorros y préstamos. ¿Por qué? Porque el rumor puede producir desasosiego incertidumbre desconfianza y se puede causar daños incalculables al sistema bien manejado que hasta la fecha tenemos de entidades reguladas como es el caso de la Asociación Duarte y los bancos de la República Dominicana. Allí está el ahorro de la nación. Allí están las bases de crecimiento de mucho comercio y de muchas obras de habitación en San Francisco de Macorís y en el país porque gracias a su proyección la Asociación Duarte no solamente existe aquí existe a nivel nacional. y tiene un reconocimiento sobre la superintendencia de bancos que dentro de las 10 entidades de ese ramo ocupa el número 5 y de las 50 reguladas estamos en el 21 y ya pasamos al 20. O sea que se está posicionando es decir que se está posicionando en uno de los mejores sitiales de la banca nacional y sobre todo en el área de lo que son los competidores iguales en este caso las asociaciones de ahorros y préstamos en la República Dominicana. Por eso quise traer el tema y cerrarlo para orientar a la sociedad que no se deje llevar del rumor público porque estaríamos incrementando la incertidumbre la inseguridad y sobre todo estaríamos restándole y equiparando a una empresa que ha cometido faltas graves y el resultado es el reclamo de cientos y cientos de ciudadanos que dieron sus capitales o su dinerito para que estos hoy no les dé una orientación que esperar de ese dinero. no es ni es igual no existe en San Francisco de Macorís una SRL que pueda equipararse a una asociación de ahorros y préstamos porque son entidades totalmente distintas creadas con fines distintos. Por lo tanto evitar el rumor porque también está regulado por la ley monetaria los rumores para evitar que se mal interprete y sobre todo se difame sobre una entidad de esta naturaleza y sobre todo la nuestra que es la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Mi espaldarazo y mi respeto a cómo se está llevando esa administración hoy día y siempre 54 años yo pienso que Adad puede estar tranquila por lo siguiente cada vez que ha habido un problema bancario en la República Dominicana el blanco ha sido el Banco Popular si te recuerdas cada vez que ha habido cualquier una vez el que viene atrás es el Banco Popular el Banco Popular se ha mantenido ahí lo que quiere decir que a eso mismo se puede extrapolar al tema de Adad la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos es una entidad sólida y aún a pesar de los problemas de las dificultades que se ha tenido aquí en San Francisco de Macorís con el tema financiero no se puede comparar ni llegar hasta ahí y ellos han demostrado en 54 años la solidez de esa empresa eso es así lo que quiere decir que tranquilo evitar el rumor siempre los rumores habrán lo que hay que enfrentarlo como lo han estado haciendo es que evitemos el daño que puede causar moral ellos agradecen a los clientes que han estado ahí y aseguran que a los clientes que estén tranquilos porque ellos realmente no iban a responder a eso porque no tenían la necesidad sin embargo pensando en sus clientes lo han hecho no sé si queda tiempo antes de que te quede un par de minutos queda un par de minutos quisiera por favor si los muchachos tienen una fotografía he ido a algunos colmadones en los últimos días y me he encontrado con un producto nuevo que se está vendiendo miren eso eso que ustedes están viendo ahí es pan con jamón es una propuesta muy interesante eso es para desayuno si es una propuesta muy interesante como tu vende pantelito y quita que se está vendiendo ahora en los colmadones ahora que resulta eso que tiene eso es jamón el jamón es un producto procesado es un embutido se supone que eso tiene que estar bajo refrigeración y en los colmados míralo ahí le hice una foto mírala ahí en los colmados lo tienen vendiéndolo hacia granel de manera normal y yo quiero llamar la atención de salud tendrán conservantes tendrán conservantes no porque aún así la carne yo estoy hablando con un ganadero de mucho prestigio eso es proliferación de bacterias eso la carne ahí se está haciendo un cultivo la carne se descompone minuto a minuto me dice un ganadero entonces yo quiero decirle a la gente por favor no consuman ese producto porque usted se está buscando un problema pónganme la fotografía para que la gente lo ve y lo reconozca y me excusa porque parece que se jalta uno por la mañana que me excusa la gente que venden oíste todo eso y cinco de café tiraron usted se está buscando un problema si consume eso eso se descompone minuto a minuto y me dice el colmador al que yo le pregunté no si no se venden en la noche lo entramos al freezer y al otro día lo sacamos peor todavía o sea a la gente que no se coma ese pan con jamón por dentro porque eso pero tú no sabes si esa empresa tiene ya la logística de recibirle y volverle a reponer no, ¿y cómo va a ser? eso se no, no es que no debe ser usan los colmaderos no compren eso que usted está poniendo en riesgo la vida y la salud de su consumidor de su cliente de su vecino ahora en el colmado hay pan y hay jamón en una nevera que le vendan jamón y pan no se hagan competencia el pan con el jamón usted va y le dice cortame un chín de jamón de que está en la nevera y entramelo en un pan pero no consuman ese porque ese no está refrigerado y le puede causar un problema y no se sabe lo hicieron el día anterior y ¿qué sabes tú cuando lo hicieron? eso viene de Santo Domingo entonces que me cuse la compañía pero eso no debe ser y eso debe estar regulado a los tigres del barrio eso no le hace nada ¿sabes a quién hay que llamar? a los tigres del barrio 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 ¿cómo que se llama la entidad que regula la calidad de los productos en el país? ¿cómo se llama? pro consumidor bueno pro consumidor es para los reclamos pero hay una de salud que lo tiene que hacer revisar eso que no consuman esos productos señores porque eso no está regulado dije no así es el que sea sí dije no dirección general de normas y sistemas de calidad bueno señores nosotros concluimos por este día a su programa de mañana eso no debe ser gracias a Francis gracias a Sócrates a Julio a Gerjan a Carolina y a los invitados que hemos tenido para todos ustedes en el día de hoy a ustedes que no lo vea yo comiéndose ese pan a nuestro control que yo no lo vea comiéndose ese pan de mañana a nuestros a los invitados Gracias por ver el video.